Desde diferentes estados e instituciones mexicanas, académicos y estudiantes organizaron el segundo Encuentro Universitario Popular por Palestina, como parte de la semana contra la parte israelí a la que convocan organizaciones y movimientos solidarios. El evento busca generar espacios culturales y políticos para la conversación y movilización sobre la causa palestina, sin censura y rompiendo el cerco impuesto por medios y la industria del entretenimiento occidentales, que favorecen narrativas sionistas. La neutralidad a lo que le termina siendo favor es, al final de cuentas, a las posiciones de corte sionista y a todo el lobby israelí que tiene muchísima influencia en muchos países y en América Latina y en México, pues evidentemente no es la excepción. Creo que en este sentido, desde las primeras movilizaciones que se hicieron acá en México hacia la Embajada de Israel justamente para pedir un alto al fuego, se estuvo poniendo como parte de las demandas el que el gobierno mexicano no solo pusiera una posición a favor del pueblo palestino, sino también que incluso se planteara la ruptura de relaciones como se ha hecho con otros gobiernos. Ante el nuevo llamado de Estados Unidos en la ONU por un alto al fuego, especialistas estiman la necesidad de puntualizar las exigencias sobre el fin de la ocupación sionista de Palestina. Lo que han servido los heces al fuego es para la reconfiguración del mismo poder, en este caso del sionismo. No sirven para que la población deje de ser exterminada, sirven para que hay un proceso de rearme. Por eso la importancia por parte de los estadounidenses de crear este puerto en Gaza, que no va a servir para ayuda humanitaria, va a servir para la reconfiguración militar, el nuevo armamento por parte del ente sionista, incluso para la intervención de los estadounidenses, de tropas estadounidenses, pero también para la evacuación de la población palestina. O sea, que prosiga la NACMA, ahora despoblar Gaza de los gazatíes, de los palestinos, y se realiza el sueño de personajes como el personaje cercano a Satrón, que buscan crear un complejo de viviendas de gran lujo en solo gazatí para los sionistas estadounidenses. Desde la capital mexicana continúan las acciones solidarias con Palestina, así como las voces que exigen un cese al fuego definitivo y un fin de la ocupación y el apartheid israelí. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México. El pueblo universitario popular por Palestina, dentro de la semana en contra de la ocupación y el apartheid israelí sionista. Nos asustamos la palabra al profesor para que pueda dar inicio a la ponencia. Les pedimos, por favor, que puedan poner atención. Posteriormente también se pueda abrir una regla de comentarios o preguntas. Y pues sería preguntar si el profesor tiene alguna dificultad con que se pueda hacer alguna transmisión o fotografías. Hola, gracias por estar aquí. Ahorita me preguntó la compañera si había titulado la conferencia. No, no lo hice. Se me están agotando los títulos. No sé cómo titular. Palestina y su resistencia, Palestina y su lucha, Palestina libre, Palestina en busca la libertad. Digo, hay una infinidad de títulos posibles, pero no sé cómo titular el proceso de resistencia ante la monstruosidad que estamos viviendo y que por supuesto no es nueva. Es muy difícil expresar con palabras y más cuando estamos presenciando tan gráficamente un proceso de esta índole en que se está exterminando a un pueblo entero en tiempo real a la vista del mundo entero y con total impunidad. Le decía un compañero también ahorita que esto es una repetición también, lamentablemente. No solamente por lo que ha pasado en los últimos años, 2018, 2009, 2014, y yéndonos así hasta 1948, incluso antes, en los años 20, cuando comenzan las primeras masacres en contra del pueblo palestino, un proceso de limpieza étnica que no comenzó en el 48, desde finales del siglo XIX ya se preveía expulsar a toda una población que no existía, irónicamente, de acuerdo a las palabras del sionismo y del imperialismo que lo patrocina. El sionismo no pudo haber surgido sin el apoyo de las grandes potencias de la etapa, concretamente Gran Bretaña y posteriormente Francia y Estados Unidos. De hecho, es interesante, 1948 es una fecha clave porque surge el Estado de Israel, el ente sionista, y en otros contextos también lo es, y creo que me voy a venir a eso en el aspecto de diversas regiones que enfrentan el azote, el azote del imperialismo, colonialismo y diversas modalidades. Para entender la causa palestina, obviamente, también lo he mencionado ahorita con un compañero que sí, se han volcado por completo en las calles de todo el mundo, desde Yakarta, en Indonesia, en Guadalupú, en Malasia, hasta las ciudades del mismo epicentro estadounidense, las masas a favor del pueblo palestino, millones de seres humanos, incluso en contextos donde esto era, no sé si es impensable, pero no era esta cantidad de gente tan inverosímil, apoyando la causa palestina, siendo el epicentro del sionismo ni siquiera justamente la palestina ocupada, sino el mismo imperio estadounidense, además de Londres, por ejemplo, que somos los creadores y los fundadores del proyecto sionista. En 1948, cruzando el Mar Rojo, llegando a suelo africano, al sur, desde el siglo XVII, empiezan a ir al sur del continente africano, invasores portugueses, no tuvieron mucho éxito, no les interesaba mucho el sur de África, ellos ponían sus ojos en la India, después de haber circunovegado a África, y acaban fundando colonias en la costa occidental de India, en la zona de la especiería, fundamental para un sistema muy capitalista, uno en pañales, pero bueno, ya han puesto sus ojos en el sur del continente, una zona muy diversa, en su mayoría pueblos de Alavantú, algunas lenguas ininteligibles entre ellas, es un gran cosmos de lo que representa África, y paulatinamente van llegando otros invasores, principalmente nirlandeses, a finales del XVII, comienzo del XVIII, y luego se van a sumar ingleses británicos a esta aventura de exterminio y colonización en el sur del continente. En 1948, además de que surge el exionista, también surge la Sudáfrica del Ápartheid, compuesta principalmente por una cúpula británica Bóer. Al norte del continente ocurrió un proceso parecido, un proceso de liberación, mientras está surgiendo el sionismo con David Grun, alias David Ben Gurion, mientras tanto el pueblo argentino luchó por su independencia, además del Tumecino y el Marroquín, en un proceso de resistencia también muy violento por parte del ocupante francés, que llevaba hace 50 años exterminando y segregando a la población nativa del norte de África, que de hecho es muy interesante porque todos los procesos se van concatenando y se van sumando a la experiencia que va a aplicar el ente sionista para aplastar al pueblo palestino desde la concepción del sionismo de 1948. Ese sionismo va a contar con asesores franceses y, por supuesto, Bóer, un irlandés, es africano, procedente de África, uno de los mayores aliados del ente sionista, precisamente Sudáfrica. Entonces, todo este bagaje de atrocidades que se empiezan a contemplar en África, en los procesos decoloniales e independencia, lo podemos ver en el Congo también, citando en los 50, citando el asesinato de Patricio Mumba, lo que está ocurriendo en otros contextos, la lucha y liberación contra Portugal en Mozambique y en Angola, en Indochina, ni se diga, primero contra franceses y luego contra japoneses y el imperialismo estadounidense. Todos los procesos, porque obviamente el ente sionista, más allá de ser la excusa de tener un hogar nacional judío, obviamente de corte sionista y ultranacionalista, es ser la avanzada de un proceso de control colonial y de materias primas para, obviamente, seguir controlando el sistema mundo capitalista y el tráfico de esas materias primas y mantener alejado cualquier indicio, cualquier elemento de emancipación de los pueblos árabes, no solamente de palestinos, sino también de Siria, también de Líbano, de la población que habita en el Golfo, etc. No tienen a sus reyes suelos. Además, no podemos entender el proceso del surgimiento del sionismo sin entender también los procesos que van surgiendo de domesticación, de regímenes subordinados y sipallos al imperialismo primero británico y posteriormente estadounidense, llámese los Aúd, llámese los Al-Najian, llámese los Altán incluso, que muchos de ellos presumen y se pavonean como ser aliados de Palestina, sin embargo, son títeres justamente del imperio, ¿no? Me refiero concretamente a los qataríes, me refiero a los bareníes, que me preguntaban ahorita, ¿los acuerdos habrán firmados con Trump de normalización entre Bahrein y Mediacos Árabes Unidos con el enxionista? ¿Cómo puedes normalizar lazos con una abominación como el enxionista? Nada en eso es normal. Pero más allá de esto, más allá de los conceptos, todo lo que estoy diciendo, todas estas experiencias de luchas en contra del opresor por parte de los oprimidos en múltiples contextos y también el caso concreto de África, sirve para entender el proceso de Palestina. El proceso de lo que está viendo el pueblo palestino no es único y tampoco va a ser el último. Obviamente va a haber procesos también de liberación nacional en múltiples contextos. Ni siquiera liberación nacional, porque a veces no son procesos que sean a través de pueblos que se levantan enteros, incluso pequeñas facciones de estos pueblos. Y hay que entender también que en el momento en que surge el sionismo, dado que es un proyecto de gran envergadura y de gran importancia para el imperio colonial, no van a mandar asesores. No es por nada que son los franceses quienes patrocinan el proyecto nutriaccionista, les entregan sus primeras flotas de jets de combate. Imagínense, jets de combate Mirage, en contra de un pueblo palestino que no tiene una fuerza aérea. Bueno, en este momento ni siquiera tiene un aeropuerto destruido hace dos décadas por el sionista concretamente en casa. Tenemos otros casos con respecto al patrocinio del sionista, porque obviamente se le achaca gran responsabilidad al imperio británico. Sí, por supuesto, ellos son el mecenazgo primigenio, pero también tienen mucho que ver con los otros gobiernos europeos en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Francia tiene un rol protagónico, va a mandar muchis. No nomás sionistas franceses, sino también la cúpula fascista, excolaboracionistas del régimen de Michi, que previamente estaban colaborando con nazis, de pronto se ven colaborando con los mismos sionistas que otros buscaban ser exterminados desde el europeo. Recuerden, en el momento en que se funda el ente sionista, en ese momento se termina el problema judío, o la cuestión judía que los europeos buscaron, entre comillas, resolver durante 300 años. Esa cuestión judía que buscaba exterminar un elemento antagónico de cualquier ajeno al europeo, porque ellos empiezan a conceptualizar que los judíos son ajenos a Europa, pese a que son comunidades judías que se convierten en el judaísmo en Europa, en las mismas estrellas de Europa, un milenio antes. Entonces, para entender el proceso del surgimiento del sionismo, hay que entender la misma naturaleza del imperialismo. El sionismo no existiría si no hubiera existido el imperio británico, y no existiría si no fuera un artífice y una herramienta del mismo imperialismo estadounidense. En este momento, el ente sionista es un laboratorio de guerra, justamente del imperialismo estadounidense, y así lo ha sido desde la posguerra a la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, no nada más nos tenemos que enfrentar al proceso, al proceso genocido contra el pueblo palestino, sino también al proceso historicida del pueblo palestino. Y vuelvo a remitirme al contexto africano, incluso otro, pueden aplicarlo en el mismo contexto latinoamericano, que es desarraigar de su identidad o de su historia todos los pueblos que enfrentan un poder colonial o un poder imperialista, o un poder que oprime. Tenemos el caso latinoamericano, por ejemplo, constantemente, y más en estos tiempos que el discurso historiográfico y el discurso de organización en contra de los pueblos originarios de América es muy evidente cada vez más, a través de conceptos como la iberósfera, este concepto supremacista que ha surgido en la España posfranquista, en la España posfranquista, estoy exagerando porque el franquismo nunca se fue de España, el fascismo sigue, en España incrustada, ¿no? En este contexto surge este nuevo discurso, bueno, no nuevo, este discurso revitalizado, esta narrativa de que los pueblos inferiores de nuestro continente, ya sea en Mesoamérica, Latinoamérica, en el Amazonas, en el Caribe, fueron civilizados por una potencia benigna, como es el caso del Imperio Colonial Español, todavía ni siquiera capitalista, pre-capitalista en vía en el mercantilismo, y en ese contexto, esos mismos conceptos peyorativos que aplican en contra de los pueblos de nuestra América, salvajes, caníbales, incivilizados, escudos, salvajes, que gritan, lo aplican en contra del pueblo palestino, no digo, sería interminable la vista de conceptos y caricaturas que han creado en torno al pueblo palestino, personajes desde el inicio del sionismo, comenzando con Teodoro Herzeg, el aposto del sionismo revisionista, con Vladimir, bueno, Sier y Agotinsky, que catalogan a los pueblos de árabe, a araboparlantes como chusmas gritadoras a la pientas, ese mismo concepto lo podemos encontrar en las descripciones de los pueblos de América desde el siglo XV hasta el siglo XX por parte de la historiografía, no solamente europea, sino la misma historiografía que se genera en el contexto latinoamericano a partir de las élites, principalmente supremacistas, criollas y burguesas, porque el sionismo sirve precisamente a todos sus intereses. El sionismo, de hecho, lo decía Teodoro Herzeg, las grandes potencias históricamente antisemitas serán nuestros demás grandes aliados, precisamente porque en el momento en que los judíos salen de Europa y regresan, entre comillas, regresan a Palestina, ahí dejan de ser un problema para los europeos, pero también son la vanguardia de Europa para controlar todo el territorio de Palestina y también asegurar el control para los imperios colores europeos del resto del Magreb o del Marreb, desde Siria hasta Marruecos, si no es a través de las grandes dictaduras como los alawíes o los abuz o los hachimíes, etc. Entonces, es eso, enfrentarnos a una serie de conceptos peyorativos que a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en el epicentro europeo, en el occidente o en Estados Unidos, a nosotros no nos son desconocidos porque han utilizado esas mismas categorías, esos conceptos para describir a todos los pueblos tanto de hace 500 años como a los contemporáneos porque también van en contra de la visión de los pueblos y estados nacionales que surgen en el siglo XIX en América Latina, por ejemplo, o en el contexto africano a partir de los años 50 en los procesos en contra de los imperios coloniales. Ahora bien, no es sorprendente que, por ejemplo, la presencia del sionismo en América Latina sea precisamente vinculada a esos grupos que van en contra de los insurrectos y los rijosos. No es casualidad que desde los años 70 estén apoyando escuadrones de la muerte en la coparamilitarismo o el cártel de Cali en suelo colombiano asesores sionistas militares en activo retirados, aunque nunca se retiran realmente. No es tan poco raro que empiezan a patrocinar también escuadrones y comandos del narcotráfico de suelo mexicano. No es raro que en Whisky Lucan haya empresas sionistas vinculadas al ente sionista que contraten prácticamente a asesores sionistas que pueden crear ejércitos particulares porque se sienten inseguros los grandes putócratas y vínculos del sionismo. Y así podemos seguir en múltiples contextos. Los Saúd, por ejemplo, que se ocupan hasta los acuerdos Abraham. En los acuerdos Abraham Mohamed Vizalman Abdulaziz al Saúd no quiso aparecer en la foto en la Casa Blanca cuando está firmando la administración Trump y los petromonarcas están organizados por el ente sionista pero estaba tras las bambarinas Mohamed Vizalman y de hecho desde la primera agresión en contra de Irak en el 90-91 en la operación Torrente del Desierto en ese momento ya comienzan a colaborar los sionistas con los Saúd abiertos bueno, no abiertamente pero todo el mundo lo sabía, ¿no? ¿Por qué colaboran con los sionistas tecnología de punta? Para restir cualquier insurrección. Los Saúd no le tienen pánico al sionismo lo que le tienen pánico es al republicanismo islamista que está surgiendo en múltiples contextos llámese en el 79 en la República Islámica de Irán metiéndonos ese concepto es uno de los mayores shocks no solamente para el imperialismo angloparlante lo que ocurre en Irán en el 79 con la Revolución Islámica porque durante 40 años el sionismo fue uno de los principales aliados de Mohamed de Reza Paley el último Shah de Irán rey de reyes persa todavía utilizaba ese concepto que tenía 2.500 años en el delirio absoluto y este personaje crea un mecanismo de represión en su irán que se llama la Zabak la Zabak era la policía secreta del régimen y lo que podría hacer aquí en el caso mexicano la Dirección Federal de Seguridad la Zabak no se sabe exactamente cuántas fueron sus víctimas pero se estima que por lo menos en todo este proceso de 4 décadas fueron 50.000 personas la Zabak fue creada por el Mossad y por la Agencia Central de Inteligencia en los 50 después de que le dan el golpe en contra de Mohamed Mossad porque querían nacionalizar los hidrocarburos en Irán obviamente estoy seguro que muchos saben que la gran riqueza la gran materia prima que posee Irán es los hidrocarburos y había una compañía que se llamaba la Anglo-Persian Oil la Anglo-Persian Oil que surge en los años 20 en el contexto irán intersa y enriqueció brutalmente a Gran Bretaña y a la postre también a Estados Unidos en el momento en que Mohamed Mossad y la amenaza con la nacionalizar en un proceso muy parecido que fue el cardenismo de suelo mexicano o lo que va a venir a la postre con Hugo Chávez Frías en el contexto venezolano ahí dan el golpe en la Agencia Central de Inteligencia y además con los asesores sionistas que van a ser los que van a esculpir lo que va a ser la Zabak en el caso iraní en los torturadores que trabajaban en las grandes cárceles en las ciudades iranías en Terán en Ushiraz en Isfahan eran en su mayoría sionistas con doble nacional sionistas de origen persa sionistas centroasiáticos obviamente cuando llega la revolución islámica en el 79 salen huyendo en dirección a Tel Aviv por este proceso en ese momento por ejemplo en la República Islámica de Irán se podía tener armamento estaban en vías de tener armamento nuclear con apoyo por supuesto al sionismo además el programa nuclear energético que salía anunciando incluso el Shah de Irán se llamaba un programa estadounidense que se llamaba átomos por la paz entonces en la revista Newsweek en la revista Times salía el Shah de Irán sonriente anunciando que los átomos podían servir para el desarrollo de los pueblos con el desarrollo de los pueblos el Shah de Irán se refería a hacer una fiesta por los 2500 años del nacimiento de Siro el Grande que duró creo que tres meses imitando toda la realeza europea de los hombres más ricos del mundo mientras gente en las cárceles de la Sabá que era torturada por agentes sionistas entonces el rol del sionismo estoy sintetizando porque me quiero centrar en Palestina pero para entender lo que es el sionismo hay que ver sus expresiones en otros contextos ya mencionamos el caso mexicano colombiano en Sudáfrica en Sudáfrica es un caso muy emblemático porque lo repito el sionismo es el principal aliado obviamente en primer lugar está el imperialismo estadounidense que no va a soltar nunca al régimen África africaní de la parte de Sudáfrica hasta la administración Riga Riga siguió teniendo excelentes relaciones con el régimen sudafricano además del sionista el sionista colaboraba con el gobierno de Pretoria para intercambiar experiencias de cómo suprimir y segregar a la población en el caso de la población sudafricana en su mayoría de todas las divisiones de los mantudes entre ellos Nelson Mandela apresado en un penal isla y esas experiencias las comparten con los sionistas e incluso en las mismas experiencias de invasión y expansionismo sudafricano boer africanero en otros contextos africanos por ejemplo lo que ocurre en Namibia porque les interesaba tanto a los sionistas colaborar con los sudafricanos en su invasión de Namibia bueno en primer lugar porque Namibia ¿saben cuál es por ejemplo? siempre lo menciono ¿cuál es uno de los principales potenciales de exportación del ente sionista? ¿qué exporta el ente sionista? ¿alguien sabe? inteligencia inteligencia armas pegasos exacto torturadores contra insurgencia pero algo que también siempre se pavonean en el ente sionista o en las sucursales del sionismo por ejemplo en el eurooccidente ya no sé Amsterdam o Londres son los diamantes ¿ustedes saben si hay yacimientos de diamantes en la Palestina ocupada? ¿no? ¿saben de dónde sacan los diamantes los sionistas? de África de Namibia del centro de África del Congo de la República de los dos Congos la Democrática y la República del Congo de Angola ¿saben lo que está pasando en Congo en este momento? que no nada más tiene que ver con diamantes porque Congo son los países más ricos del planeta Congo tiene una cantidad de materias primas principalmente metales espectacular obviamente ese es de hecho por eso obtuvan a Patriz Lumumba ¿por qué obtuvan a Patriz Lumumba? Congo para que no lo sepa fue una colonia también de hecho colonia se queda corto fue el terruño privado de Leopoldo Segundo de Bélgica pariente cercano de Maximiliano de Habsburgo además y de Carlota también bueno ya saben el incesto está ahí el dos pueblo en Europa este hombre este hombre se hizo el Congo literalmente era propiedad de Leopoldo Segundo y de la corona belga o sea era una colonia pero realmente era como el patio de juegos de este hombre ¿qué buscaba Bélgica aquí? metales viene levantamiento Bélgica tiene que soltar el Congo por presión de las otras potencias pero hay una zona importante en Congo que se llama Katanga y en Katanga es la zona más rica del Congo donde se encuentran gran parte de los yacimientos de metales preciosos y además de piedras preciosas como los diamantes entonces cuando escuchan diamantes los seristas van directo obviamente el asesinato de Patrimo y produjo los servicios de inteligencia estadounidenses los belgas por supuesto y además y además los franceses pero también asesoracionistas asesoracionistas todavía de pañales el Mosai en Shimbet acababan de nacer recientemente menos de una década antes y es cuando se hacen con grandes yacimientos de diamantes en Congo y lo mismo van a hacer en Namibia por eso acompañan las tropas sudafricanas racistas en su agresión en contra de Namibia Namibia por cierto había enfrentado un proceso también brutal genocídico desde el siglo XX por parte de las tropas del general Von Trota vinculado por cierto a la familia de actores y directores alemanes de la RFA Von Trota hizo un exterminio de aproximadamente medio millón de personas exterminó la población de Jerero que son el pueblo mayoritario de Namibia hay dos grandes identidades en Namibia que son los bosquimanos bueno los San que estoy seguro no se sirvieron las películas en los 80 los dioses deben estar locos que los capturan muy bien que se comunican a través de clics que siempre hacen para cazar es una de las las lenguas se supone esta lengua existe desde hace 250 mil años desde el paleolítico medio es una de las lenguas más antiguas del pueblo más desarrollado del mundo porque han logrado sobrevivir a todos los cambios en los últimos un cuarto de millón de años entonces ahí entran justamente los San de Sudáfrica para hacerse con los diamantes y todos esos diamantes que se recolectan entre comillas en Namibia en Sudáfrica en Zimbabue antigua Rhodesia o incluso en el centro de África van directa al mercado de diamantes de Tel Aviv es como un mercado de materias primas muy similar a lo que está en el caso de Illinois en Chicago donde se fija el precio del algodón el precio del azúcar lo mismo ocurre ellos fijan el precio de los diamantes y mantienen un monopolio de diamantes a nivel planetario y luego los venden por ejemplo en Amsterdam etcétera etcétera eso es el sionismo o sea realmente ¿qué materias primas tienen el sionista? pues absolutamente nada ¿qué exporta? como lo dijeron ustedes contra insurgencia terror represión y bueno la lista puede seguir ¿no? otro concepto es el del milagro agrícolacionista obviamente el suelo palestino ocupado ¿hay milagro agrícolacionista? no por supuesto que no utilizan una cantidad de técnicas de hecho terrestrosas en el suelo agroquímicos incluso erosionado que a la postre obviamente en el momento que desaparezca el sionista hay que entender que no nada más van en contra del pueblo palestino que para ellos es la tierra y lo es absolutamente todo van en contra de justamente la misma tierra palestina la están agotando y la están destruyendo por completo erosionando y es muy interesante lo mencioné en otra charla recientemente lo que es el valor de la tierra para el sionismo para el sionismo no vale nada la tierra lo que buscan es un latifundio un gigantesco terruño donde puedan aglomerar a toda esta población de colonos sionistas en Cisjordania en Jerusalén Oriental Alcuzo incluso en Gaza quien trabaja la tierra en el sionista los sionistas en los milagros de los kibbutz en los kibbutzin no por supuesto que no los trabajadores agrícolas que trabajan ahí son tailandeses son filipinos son indios son de son de tripía son de litrea no ni siquiera hay granjeros que valor de la tierra tiene para estos sujetos que tienen sus casas de verano en Francia o en Londres en Saint-Tropez etcétera etcétera es la tierra para los palestinos todo absolutamente todo bueno obviamente para cualquier pueblo la tierra es lo principal pero para estos sujetos no vale nada simplemente es la acumulación de tierras como grandes territorios ellos tienen la opción de retornar a sus verdaderas patrias a Ucrania a Rusia a Londres a Canadá Estados Unidos mientras tanto los palestinos no tienen el derecho de retorno después de la NAPA 750 mil personas y después de la NACSA porque siempre se olvidan los palestinos de la NACSA la NACSA es otro proceso donde ocurre la guerra de los seis días donde otros 400 mil palestinos fueron expulsados en sus tierras o sea en total su varía con los de la NACSA prácticamente un millón de personas y además su descendencia y además los que se mantienen en tierras ocupadas entonces siguiendo este turno de terror por el sionismo ya repasamos el caso por ejemplo de América Latina digo los casos de América Latina se continúan incluso llegando a nuestras fronteras el caso de Guatemala también durante el hermano Ríos Mons que era incluso acabó siendo pastor evangélico al igual que su sucesor el futuro presidente de Guatemala excomediante Jimmy Morales que también era hermano Jimmy Morales el pastor Jimmy Morales cristiano sionista evangélico el sionismo tuvo un rol terrorífico en Guatemala en los años 80 contribuyó al exterminio de cientos de miles de pobladores en su mayoría de la maya otra vez nuevamente con la asesoración sionista la experiencia salvadora es muy emblemática también apoyando a los contras en Salvador los contras en contra del proceso en Nicaragua en Brasil por ejemplo y es interesante porque en Brasil es muy desconocido porque a pesar de que en este momento tenemos a Lula devuelta en el poder no se han abierto los archivos con respecto a las relaciones entre la dictadura brasileira y el sionismo en Brasil ocurre un caso bueno no atípico pero Brasil es la punta de lanza del proyecto Cóndor del plan Cóndor que es tomado en cuenta que es creado por el imperialismo estadounidense para acabar de subordinar a toda América Latina con dictaduras o gobiernos afines y uno de los primeros en cada edad fue a ser Joao Goulart Joao Goulart fue el presidente de Brasil que buscaba hacer un proceso de nacionalización principalmente en las tierras el caso de Brasil ya no sé lo que está ocurriendo por ejemplo en la Amazonía es fundamental bien el golpe acaban por el gobierno de Goulart mientras tanto muy cerca de Brasil en la triple frontera en el suelo de Paraguay en un proceso similar de terror gobernados por Streisner un nazi un nazi literalmente y que ocurre en estos dos gobiernos la dictadura brasileira y la dictadura paraguaya y en el sionismo obviamente y empiezan a acordar con el gobierno de Brasilia y el gobierno de Asunción el desplazamiento de la población palestina a finales de los años de los años 100 todavía estaba Golda Meier en el poder y total se acuerda una cuota de traslado o de expulsión de palestinos tanto para Brasil como para Paraguay ¿a cambio de qué? a cambio de tecnología y a cambio de que el ETC intervenga a favor de la dictadura brasileña para que nunca los saquen del poder ¿cuál fue el acuerdo? a Brasil se van a ser desplazados exiliados aproximadamente 100.000 palestinos y en el caso paraguayo 75.000 palestinos o sea otros 175.000 ellos buscaban que este fuera un acuerdo voluntario por supuesto esto no ocurrió afortunadamente entonces ese es el nivel del cinismo no solamente del sionismo sino también de los otros títulos regionales lo repito el sionismo no podría existir sin el imperialismo estadounidense y bueno previamente británico pero tampoco podría existir sin la complicidad de todos los títeres a nivel planetario y en múltiples regiones como en América Latina del imperialismo estadounidense estamos hablando de un proyecto multinacional de control geopolítico a gran escala que de hecho se reformula en el año 2001 entonces tenemos el caso ya mencioné el caso paraguayo mencioné el caso también del Brasil hay que mencionar el caso argentino y el caso chileno donde también el papel del sionismo fue nefasto hablando de exportación como mencionaban el sionismo de torturadores del mundo en el caso de la dictadura de Argentina y en el golpe a partir de los años 70 en suelo chileno en contra del gobierno de Salvador Allende por parte de Pinochet uno de los principales socios de Pinochet es expresamente el sionismo el sionismo de hecho le pide al gobierno de Virela y al gobierno de Pinochet que case a judíos no sionistas en Argentina lo mismo que va a hacer el sionismo en el periodo primero de Díaz Ordaz aquí luego con Luis Echeverría que case a judíos no sionistas ya sea ateos agnósticos o incluso socialistas y eso va a ocurrir justamente en el suelo mexicano en el 68 y en el 71 en el caso mexicano lo mismo ocurre en Argentina es increíble porque a mí me cuenta son declarados y abiertamente fascistas el régimen argentino y el régimen de Pinochet no hay necesidad de decirlo y como el fascismo se va vinculando volvemos a la premisa los grandes régimenes el régimen de santisemitas serán nuestros más grandes aliados y esa premisa se acabó cumpliendo en el siglo XX todo lo largo del siglo XX el caso ya mencionamos el caso del imperio británico el caso francés también el caso alemán también es muy emblemático la república federal alemana y a la post de su sucesora alemana unificada que además de andar pagando las reparaciones del ente sionista que lo empoderaron para ampliar su poder militar también justamente conjuga a los asesores del gobierno de Berlín hasta los años 80 con el poderío también sionista estamos hablando como volvemos a lo mismo están prácticamente colaborando mano a mano los fascistas de todos los colores con el sionismo ¿por qué? porque el sionismo es un movimiento fascista protofascista de hecho anteceder al fascismo italiano por tres décadas y el nacionalsocialismo por cuatro décadas casi casi pero ahí está la huella de lo que va a ser el fascismo a la postre es el sionismo el sionismo es un movimiento ultranacionalista colonial e invasor y supremacista además y atentos el sionismo primigenio es un movimiento secular no hay no está inmerso en la religión Teodoro Herche era ateo Sierpia Botinsky era ateo veían el judaísmo como un lastre como algo penoso como un elemento oriental y buscaban deshacerse de eso por eso lo dicen somos la avanzada de Europa en una zona incivilizada vamos a civilizarnos que en el mejor de los casos era expulsarnos eso es lo que es el sionismo a la postre van a surgir corrientes de hecho distintas al sionismo al sionismo tradicional el sionismo revisionista con Jabotinsky que es ya abiertamente fascista nos lo ocultan y también está el sionismo religioso que es el que ahorita está dominando la palestina ocupada con personajes como Bessalel Smotrich o Itamar Ben-Givir esos sujetos son ya sionistas religiosos se ha fundido el sionismo en su proyecto ultramersonalista con el proyecto religioso mesiánico apocalíptico que buscan ellos la limpieza étnica absolutamente ellos utilizan los textos veterotestamentarios la Torah etc. para limpiar étnicamente a Palestina pese a que los palestinos son de cienes directos de los primeros judíos que habitaban hace 2500 años en la región pero bueno este ucraniano y este kurdo Smotrich es ucraniano y Ben-Givir es kurdo judío kurdo buscan limpiar de cualquier elemento y así lo dicen ellos nocivo o de animales palestina refiéranse por supuesto con animales al pueblo palestino ellos de hecho esta variante del sionismo el sionismo religioso con tintes revisionistas surge en Estados Unidos en los años 60 y 70 con la fundación de la liga la liga de resistencia judía surge en Nueva York donde realmente se le presenta el sionismo a nivel planetario a través de un personaje que se llama ¿cómo se llama este hombre? bueno es un fundador de la liga de defensa judía Meyer Cajana Meyer Cajana es el fundador de la liga de defensa judía en el contexto estadounidense pero en el contexto sionista es fundador de un partido se llama el CACH o el CACH se escribe C-A-C-H es el sionismo con esteroides de por sí eso es un pleonasmo pero es totalmente fascista abiertamente ellos de hecho hasta 2022 cuando regresa Netanyahu a su último periodo alias Mielekowski el CACH está ilegalizado y es considerado por el FBI y la agencia central de inteligencia como un grupo terrorista al igual que el Irún y el Eje en los años 40 ¿qué era el Irún y el Eje? el Eje también era conocido como como la pandilla externa la pandilla externa fue patrocinada por la Alemania nazi vayan el plan que acuerdan en los 30 a finales de los 30 a finales de los 40 el traslado de 70 mil judíos sionistas a Palestina por parte de la Alemana nazi ellos llegan a plantar la bandera nazi de la Alemania los sionistas o sea esto no es mentira a pesar mientras tanto la paz en solo Europa hay un proceso de exterminio de la población de la población judía obviamente ni siquiera sabían lo que estaba pasando en solo palestino que el sionismo era banderado por los mismos nazis y a la postre en los años 80 bueno en los años 80 que surge el CAF el gobierno estadounidense los catanova como un movimiento terrorista se tenía la experiencia porque ¿qué ocurre en los años 40 a finales de los 40 es cuando termina el mandato británico de Palestina en ese momento cuando los británicos deciden darle la espalda literalmente al desmadre que han quedado en solo palestino en ese momento el Eji y el Irgun y la Hagara deciden ir en contra de sus antiguos meseros y es cuando comienzan a poner bombas en todos los en los grandes cuarteles británicos en el Hotel Rey David de Jerusalén secuestran a los soldados británicos y los cuelgan ellos son el Eji y el Irgun ¿quiénes eran miembros del Eji y el Irgun? Isaac Shamim menaje en Beguin que acabaron siendo primeros ministros del sionismo entonces para ser mineras ¿a qué grado estamos llegando? entonces en base a eso a la experiencia británica los estadounidenses colocan la etiqueta del grupo terrorista al CAF porque son herederos de estos grupos y en este momento cuando llega Netanyahu que tiene que hacer coalición porque no puede hacer gobierno para convertirse nuevamente en primer ministro Netanyahu se vincula a estos grupos y en ese momento Washington quita de esta lista a estos partidos y es lo que tenemos en este momento en este momento en Tel Aviv tenemos a una cúpula que prácticamente son todas las facciones del sionismo en unísono yendo en contra del pueblo palestino de hecho lo voy a mencionar no es que no me gusta ¿cómo llamarlo? no va a mencionar nombres pero ayer di otra charla y alguien decía las protestas en Tel Aviv o en las grandes ciudades de la palestina ocupada son en contra de Netanyahu por lo que está haciendo en contra de Palestina madre no es por eso lo que está ocurriendo es que hay un sector de la copulacionista que va en contra de Netanyahu porque lo que está pasando vaya porque no está matando a los palestinos tan efectivamente esa es una y dos porque antes de este proceso del genocidio contra el pueblo palestino había unos líos profundos en la cúpula en este momento en el consejo de guerra del sionista hay dos facciones por un lado está Netanyahu que está totalmente acabando lo van a utilizar los gringos como chivo expiatorio y por el otro lado tenemos a los no puedo decir liberales pero otra facción del sionismo encabezada por Yoab Ganant y es que Benigans que son igual de nefastos por eso van en contra de Netanyahu porque no representan a este sector de la cúpula entonces no lo que está ocurriendo en el edificio lamentablemente no es que haya un gran millones de sionistas concientizados con que su misma existencia se traduce en la ocupación no van en contra de Netanyahu lamentablemente es un fenómeno muy parecido a lo que ocurría en los años 30 y 40 con el nacionalsocialismo en Alemania con el fascismo en Italia la población está totalmente fanatizada no puedo dar cifras exactas pero yo calculo que son un 80% o sea unos 5 millones de sionistas y de esos 5 millones de sionistas todos clavan por el exterminio del pueblo palestino porque es un concepto de pueblo elegido por supuesto el pueblo elegido por Londres y Washington no por una divinidad inexistente entonces es el punto no hay dentro de las entrañas sionistas por supuesto si hay pero es mínimo y estoy seguro que conocen a los personajes que todos conocemos no sé Gideon Levy Slomo Sanz la familia Pened 10 personas más y ellos son todos antisionistas dentro de las entrañas sionistas gente que incluso ha perdido la nacionalidad mencionaba por ejemplo el caso estoy seguro que me han escuchado de Mordecai Benuno Mordecai Benuno era un judío si no me equivoco marroquí igual me equivoco marroquí o argelino magrebí bereber judío bereber que ellos llegan en el proceso de la segunda gran invasión a partir de los 50 porque ¿qué ocurre en los 50? después de que se funde el ente sionista en el 48 se dan cuenta que a pesar de que han expulsado 750 mil palestinos están en franja inferioridad en contra de la población palestina que aún no existe ¿y qué hacen? ya ningún nashkenazi europeo quiere viajar aquí porque la mayoría muchos de ellos no eran sionistas se siguen sintiendo alemanes o polacos ¿qué ocurre? pues hay que atraer a judíos de otros contextos judíos que por ejemplo personajes como Jabotinsky o a David Ben Gurion o previamente a todo el ejército le apenaban muchísimo decían ¿estos son judíos? ¿estos son árabes? ¿son berberes? ¿son nómadas? ¿qué hacen aquí? porque hay que mencionarlo además los fascistas son profundamente racistas y siempre pido que hagan este ejercicio ¿cuál primer ministro del ente sionista no ha sido nashkenazi? ¿cuál primer ministro del ente sionista no tiene orígenes? húlgaros bielorrusos polacos etcétera ninguno desde David Ben Gurion hasta el ente sionista todos han sido nashkenazi pero bueno regresando a los 50's no hay no hay población ¿qué vamos a hacer? pues hay que traer a judíos incivilizados judíos que están maculados por Oriente y justamente comienzan las operaciones de rescate entre comillas de la población judía desde desde la zona Bereber a Masí en el norte de África desde Marruecos a Geira Turres Libia pero también en el contexto masrequí en el contexto aragobatlante en Irak en Yemen ¿saben cómo se llamó la operación en Yemen de rescate de los judíos la operación alfombra mágica pero bueno ¿qué ocurre? con la población judía de estos países que se estimen millones en Marruecos eran 250.000 400.000 judíos marroquíes en Argelia también son números bastante importantes la gente no quería salir a Palestina ellos se sentían argelinos o en primer lugar ellos se sentían judíos en segundo lugar bereberes la nacionalidad todavía el estado nacional no importaba mucho tú podías cruzar la frontera desde la Turres cartaginesa a Argelia sin ningún problema ellos se sentían y habían vivido en esa zona desde que se convierte en el judaísmo desde el paganismo bereber entonces de pronto les dices no tienes que regresar a tierra prometida aunque nunca hayan estado en la tierra prometida y bueno pero no queremos ah no quieren bueno ¿qué ocurre? meses después comienzan los bombazos bombazos en sinagogas asesinatos selectivos en calles de Bagdad en calles de Cairo en calles de Beirut Alepo Damasco Argel etcétera etcétera ¿por qué? porque comienzan a hacer ataques de bandera falsa lo que buscan es difundir el terror entre la población judía de todos estos países en su mayoría judíos de habla árabe y que esto obligará el traslado a la Palestina ocupada en el momento en que llegan los ascanes dicen bueno ya tenemos mano de obra ya tenemos una burocracia ya tenemos clase trabajadora nosotros podemos ser la cúpula estos personajes van a ser justamente la gran masa que va a habitar Palestina y al mismo tiempo recordemos ¿dónde se van a sentar? en en las aldeas palestinas bueno ya no había palestinos porque la Napa no nada más fue la expulsión de 750 mil palestinos y el asesinato de entre 15 mil y 20 mil personas la Napa también fue la destrucción de 500 aldeas y ciudades destrucción absoluta o sea barrieron con todas las casas les quitaron el nombre les cambiaron el nombre ahí van a acabar siendo que habían sido de la tradición palestina desde hace 1500 años pues bueno ahora van a ser de comunidades iraquíes o judíos kurdos o judíos de Bujara o judíos de Samarkanda y a la postre hoy en nuestros días judíos de Caifeng judíos de Caifeng ¿quiénes son los judíos de Caifeng? judíos chinos judíos asiáticos del extremo oriente que no como tales son judíos hubo una comunidad judía hace durante la dinastía hace 1500 hace 500 años pero desaparecieron eran congresos al judaísmo y ahora están descubriendo sus raíces bueno de acuerdo a la ubicacionista por eso tenemos ciudadanos chinos que están formando parte de las tropas sionistas que tienen la ciudadanía y pueden tener una extensión de tierra gratuita justamente porque tienen antecedentes judíos o por lo menos es lo dicen mientras tanto tenemos a los palestinos y su descendencia que no puede regresar a su tierra ancestral porque no son judíos solamente entonces aquí va todo esto lo que estoy tratando de mostrar es que justamente no solamente es una guerra en contra de Palestina es una guerra en contra de múltiples pueblos porque el sionismo es una simple extensión del imperialismo si por supuesto quienes sufren son el pueblo palestino en este momento 35 mil personas asesinadas más las personas que se encuentran bajo tierra en los escombros y no nada más bueno inmediatamente del contexto del vecindario inmediato tenemos el caso sirio tenemos el caso limanés desde hace 6 años cada semana el ente sionista popardé a Damasco lo mismo ocurre en el sur de Líbano con Hasbolá uno de los únicos que sigue restriendo al ente sionista y que logró derrotar al sionismo en 2005-2006 no es nada más no es un conflicto por supuesto es una agresión totalmente asimétrica en contra de un pueblo que va de la mano de otros procesos de exterminio segregación opresión de múltiples pueblos donde los sionistas colaboran con estos regímenes o con estos poderes ¿por qué? porque tienen eso es lo más aterrador porque tienen experiencia reprimiendo y asesinando y desapareciendo seres humanos eso es el sionismo el sionismo si los palestinos son la síntesis de todas las luchas el sionismo es la síntesis de todos los terrores que han surgido con el coronalismo y el supremacismo y el imperialismo en los últimos 500 años eso es el sionismo la concatenación de todo esto y resistir al sionismo es también resistir una faceta del imperialismo y por ende resistir en contra del imperio que es un imperio que está despebrajando sí por eso lo que estamos viendo no nada más ocurre solo palestino ocurre en el Donbass ayer decían es que el agresor Putin Putin no agredió a la población del Donbass la guerra no comenzó en los 2022 esto comenzó en 2014 también me preguntaban ¿cuándo comenzó la tercera guerra mundial? la tercera guerra mundial comenzó en 2001 este proceso es mantener constante y activa la maquinaria imperialista constantemente no la pueden frenar porque la economía de guerra es lo único de las pocas cosas que sostiene el imperio y qué mejor economía de guerra que el sionismo porque todas las técnicas de aplastar a una población las van a exportar a otros contextos si no pregunten el caso mexicano es muy emblemático la frontera chiapaneco está militarizada al igual que la frontera que la frontera con Estados Unidos ¿por quiénes? por los sionistas ¿quiénes asesoraron a Trump? los sionistas ¿quiénes asesoraron a Peña Nieto? los sionistas Huizquilúcan está militarizado Acapulco está en vías de militarización el programa C4 de vigilancia de cámaras de la Ciudad de México es por el proyecto Jerusalén 2000 así lo promocionaban más de 10.000 cámaras con reconocimiento facial que detectan a toda la población palestina incluso extranjeros así detectaron a Rachel Corrie ¿quién es Rachel Corrie? Rachel Corrie era una activista estadounidense que decidió ir a Gaza para documentar las atrocidades sionistas en contra del pueblo gasatí ¿qué ocurrió? un bulldozer sionista estaba destruyendo casas palestinas se puso enfrente esperando frenarlo no lo frenó el bulldozer sionista pasó encima de ella y la mató a una ciudad estadounidense ¿qué ocurrió en el 67? el USS Liberty una bandera falsa en la guerra de los 6 días los sionistas buscaban que Estados Unidos se metiera directamente al conflicto ¿qué hacen los sionistas? atacan la embarcación estadounidense matan a 34 marinos ¿qué ocurrió? ¿Estados Unidos rompió relaciones con el sionista? por supuesto que no Shihil Abu Akleh periodista palestina pero también ciudadano estadounidense cristiano ameriquita además porque está agarrando nada más en contra de los musulmanes palestinos suníes o chíes no también es en contra de cristianos de todas las denominaciones armenios griegos ortodoxos merquitas maronitas protestantes curioso ¿no? que los sionistas cristianos evangélicos que son el músculo del sionismo en occidente manden millones de dólares año con año para que los sionistas maten cristianos ese es el delirio absoluto ¿no? y atentos ¿por qué se la fue el sionismo? el caso brasileño es muy emblemático porque uno pensaba que en los ochentas con el retorno de la democracia a Brasil la democracia nunca regresó a Brasil en fin bueno hasta los últimos años uno pensaba que el sionismo iba a desaparecer de Brasil pero no el sionismo regresa recargado con Jair Bolsonaro porque lo mismo que ocurre en Guatemala con el hermano Rios Montt o el hermano Jimmy Morales ¿por qué? porque es a través del sionismo cristiano y es el sionismo cristiano que de hecho es lo peor de todo porque a los judíos los utiliza como un medio instrumento porque lo que quieren es que se convierta en el cristianismo que se construya el tercer templo y regresa el Mesías o sea con ese tipo de gente estamos lidiando o sea gente y esa gente tiene armas nucleares que es lo peor de todo ¿no? gente que está esperando que están dispuestos a usar armas nucleares con tal de que regrese la divinidad eso es lo más terrorífico terrorífico y ahí tenemos a los hijos de Jair Bolsonaro cristiano sionista que ondea banderas ex militar además que ondea banderas además de Brasil también de los sionistas con sus hijos paseándose en la Jerusalén Unida tan ocupada con playeras del Mossad o del Irgun eso es el sionismo el sionismo lo repito sí hay que hablar de la causa pero sí es lo fundamental son las víctimas primigenias del sionismo pero el sionismo también llega a nuestros contextos de la mano del imperialismo estadounidense mi ley bueno mi ley tenemos el caso mi ley es el caso más patético que hay como una leyenda urbana que aseguran que mi ley es lo mismo no 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 es coincidencia mi ley que se presume como libertario antes se le llamaba anarcocapitalistas porque puede haber confusiones con el concepto de libertario en mis tiempos libertario era otra cosa totalmente distinta este anarcocapitalista que prácticamente es el perro faldero de Netanyahu ¿por qué les importa tanto a los sionistas y al imperio estadounidense de Argentina por sus grandes extensiones de tierra de tierra cultivable y maderera y de materias primas y de ¿cómo le llaman? estas aleaciones extrañas que pueden encontrar en la Patagonia por ejemplo tanto del lado argentino como del lado chileno lo mismo en el esequivo mucha gente habla por ejemplo del proyecto otro de los proyectos sionistas para crear el estado judío era Uganda ex parte del imperio colonial británico en las cosas africanas ya veas el caso de Idi Amin ex fusilero de la reina antes de ser presidente de Uganda pero bueno había otro proyecto sionista en América Latina ¿dónde es ese proyecto? el esequivo ¿por qué el esequivo? por la cantidad de... el esequivo para que no lo sepa se encuentra en la frontera entre Guyana y Venezuela es una zona impresionante en la... digamos la zona fronteriza entre la zona de los llanos y la zona de la Amazonía es un lugar así paradisíaco espectacular hermosísimo muy cerca de los Tepuis porque es importante por la cantidad de materias que hay ahí hay todo oro plata diamantes hidrocarburos tierras de cultivo y ahí se buscaba crear un proyecto paralelo al sionismo de Palestina de crear un hogar nacional judío en el esequivo no triunfó tenemos el caso palestino pero no lo duden y siempre lo menciono si hubiera ocurrido el caso de Uganda ¿por qué Uganda? también recursos diamantes una zona con una cantidad de agua brutal muy cerca de los grandes lagos de África si hubiera ocurrido en Uganda si hubiera ocurrido en el esequivo como ocurrió en Palestina hubiera sido lo mismo un exterminio de la población originaria depredación de recursos y un laboratorio de guerra el escenario cambiaba obviamente tenemos el caso de una zona tropical a una zona de clima mediterráneo ese hubiera sido el único cambio dramático pero bueno a grandes rasgos ese es como podría seguir y seguir yo puedo seguir ahora mostrar las experiencias del sionismo no solo en Palestina sino en otros contextos para entender a qué nos enfrentamos pero concretamente a quiénes se ha enfrentado el pueblo palestino durante 75 bueno este año se cumple 76 años incluso más porque esto no comenzó en el 48 las primeras atrocidades se comienzan en los años 20 las masacres en Jaffa ya había masacres en Acre ya había masacres esas no se contabilizan porque la NACO oficialmente comienza en el 48 pero previamente ya habían ocurrido masacres entonces hay que conocer enemigo porque no nada más es enemigo del pueblo palestino es enemigo del mundo entero y es un representante del imperio muy afín del imperio y lo repetimos sin el imperialismo británico sin el imperialismo estadounidense el sionismo no hubiera existido y hay que entenderlo como eso como una extensión del terror estadounidense a nivel planetario esto es lo que tengo que decir ahora si quieren preguntas o comentarios ¿alguien quiere comentar algo? o preguntar algo ¿podrías hablar bueno creo que así se escucha si yo te escucho ¿podrías hablar más en las relaciones entre la caída de Mohammed y el sionismo aplicado a las zonas en el medio orientero ¿eso no te escucha? bueno ha aplicado a Irán específicamente ¿podrías ahondar más en la situación general que llevó la pregunta bueno Mohammed Mossadegh ni siquiera era comunista porque recordamos estamos en el escenario de la guerra fría era un nacionalista bastante laita además que de hecho si conocía el caso cardenista toda la experiencia de Lázaro Cárdenas en Irán para nacionalizar la anglopersonal vaya si estratégicamente para el imperio de los angloparlanes era importante México o Venezuela Irán para ellos era fundamental los hidrocarburos de México se quedan cortos con lo que hay hasta la fecha en su iraní se realiza un proceso que se llama la operación Ajax en la operación Ajax que de hecho interviene un persona que se llama Kermit Roosevelt Kermit Roosevelt era descendiente del expresidente Roosevelt intervienen los hermanos Tours ya ven que uno de los hermanos Tours va a ser director de la CIA mientras el otro era secretario de Estado a todo que hay en familia entra el régimen de Mossadegh lo tumban si no me equivoco entre el 52 y el 53 en un proceso muy violento pero también muy humillante porque después de que Mossadegh es derrocado lo meten empieza a enfermar y lo llevan a juicio y el hombre apenas se podía mantener en pie fue terrible lo hicieron en ese momento regresa al país Reza Pahlevi el último Shah de Irán atentos que el hijo de Reza Pahlevi recientemente visitó la Palestina ocupada y se abraza con Netanyahu es asqueroso bueno en fin entonces se ejecuta la operación Ajax van en contra de toda la disidencia van en contra por supuesto de clérigos chiíes van en contra de socialdemócratas de la burguesía ilustrada de un sector de los comerciantes el futuro partido TUDE el partido TUDE son los marxistas-leninistas van en contra de todos y este terror vaya ahí empieza el proceso de crear la ZABAC la ZABAC es muy parecida a lo que va a ser el ISIS pakistaní el ISIS pakistaní es la policía del gobierno de Islamabad y en esencia es lo mismo las policías secretas que existen en América Latina o existen durante la guerra afín en Eurooccidente pues cazando cazando opositores detenidos en las cárceles etcétera etcétera y el sionismo tiene ese rol protagónico de pues de entrenar a los miembros de la ZABAC asesorarlos en cuestiones de tortura de sabotaje de contrainsurgencia etcétera etcétera de hecho hay un museo es un palacio que está en Terán no recuerdo el nombre pero era un cuartel de la ZABAC y es un museo del horror porque es muy extraño vean busquen las imágenes los dejaron todo como estaba simplemente obviamente quitaron los restos de seres humanos y pusieron maniquíes en las posiciones que habían encontrado a las últimas de la ZABAC y lo exhiben entonces los iraníes van constantemente para recordarles el horror que fue a tener al rey de reyes persas que por cierto acabó sus días en Guarrabaca enfermo acabó en una privada en Temisco además entonces a muy grande retroceso el ente sionista junto con el imperialismo estadounidense puso la experiencia que van a hacer en Irán la van a utilizar en la posta en otros contextos en el contexto en América Latina por ejemplo la CIA era de reciente creación era bastante joven al igual que el Mossad y estas operaciones que realizan en Irán con la operación Ajax la van a aplicar por ejemplo durante el plan Cóndor en América Latina está muy cerca el proceso en contra de Mossad contra Joao Goulart por ejemplo en el caso brasileño también contra estudiantes aquí en México en contra de los estudiantes de la Liga Comunista 23 de septiembre supongo que también la DFS la dirección federal asesorada también por este tipo de este gobierno estas instituciones sionistas pues ya desde entonces haciendo de las suyas el asesoramiento directamente ellos participando pues en la persecución de los de los opositores de los estudiantes acá en México y en Latinoamérica ¿no? sí todo comienza con los litempo o sea hay lazos de la encionista México abre relaciones comerciales ya diplomáticas profundas con la encionista creo que en el 51 52 en ese momento ya mantiene lazos pero se exacerba todo a partir del 68 con Díaz Ordaz es cuando la encionista le pide al régimen que case a a judíos antisionistas lo buscan los dos principalmente comunistas con Echeverría comienzan la compra masiva de armas para utilizar la guerra sucia en contra en contra de por ejemplo estos aviones de transporte de tropas y de arsenales son sionistas son israelíes son de la industria está Rafael que son de las primeras partes del complejo militar industrial sionista llegan a México aunque en el 73 si no me equivoco hay un rompimiento de como 3 semanas 4 semanas porque igual me puedo equivocar pero es la resolución 33 71 si no me equivoco en la asamblea general de Naciones Unidas igual me equivoco donde se está discutiendo ya se había discutido en en la reunión de los países no alineados que la tercera había se había discutido si catalogara al sionismo como una forma de racismo supremacismo y se dijo que sí en el espacio de los no alineados luego viene la discusión en el 73 si no me equivoco en la asamblea general de Naciones Unidas donde el bloque árabe el bloque no alineado y algunos países de América Latina incluyendo México porque nadie al parecer tuvieron una iluminación de de congruencia deciden votar para considerar a favor de esta propuesta de considerar al ente sionista como como una forma de racismo y supremacismo y minutos después viene la amonestación por parte de Tel Aviv envían una carta a Echeverría y Echeverría tiene que mandar a pedir perdón casi de rodillas a Tel Aviv porque viene un vuelco turístico en contra de México la judería estadounidense la plutocracia pide cancelar todo el destino turístico a México que se vayan a Hawái de hecho prefieren entonces Echeverría pide perdón y ahí los lazos vuelven a la normalización nuevamente y con el paso de los años por ejemplo el proceso de la guerra se fue muy emblemático la compra de armas pero donde realmente viene el futuro de las grandes empresas de armamento sionista de espionaje esto comienza con Fox todo y con Calderón y Peña Nieto es cuando ya bueno se puede rastrar no es muy difícil por ejemplo hay una serie muy buena Contralínea ha hecho muchos reportajes de cómo son los lazos del sionismo en cuestiones armamentistas y el régimen mexicano la milicia por supuesto bueno hay tres más vamos ahorita con ellos no si estamos hablando ayer sobre la cuestión de cómo estamos combates creo que si están realizando manifestaciones en todo el mundo hay que seguir haciendo hay que seguir haciendo el boycott a todo lo que usted ha ligado con el sionismo con las empresas están los bienvenides atacando de manera muy efectiva quienes por cierto han resistido un proceso de agresión genocida por parte de saudíes en el antiguo durante 14 años y con las empresas sionistas no sé y de hecho acaban de 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 unir creo que no como que están han estado tomando otros a mí me preocupa pensar qué es lo que está sucediendo ya en los frente del combate no solamente jamás sino los últimos parece que se han unido todos los grupos que antes estaban contra la división lo que es la resistencia palestina y creo que se han filtrado muchos videos donde se ven en combate ya puedo decir cuerpo a cuerpo en las ciudades muchos repanques han quedado limpiezados hay una una bazooka trabaja de manera de tan total y después del año mayor entonces cuáles son las perspectivas de la resistencia de los grupos palestinos en contra de los zionistas qué información más nos puedes dar al respecto las bajas zionistas ya están en miles lo que pasa es que nosotros solemos poner atención a las víctimas y miles obviamente ya van en dirección a los a los 40.000 ahora bien eso no quiere decir que las tropas invasoras hayan hayan sido hayan caído en gran número o sea es que no se sabe y obviamente no lo van a decir porque Netanyahu busca está no todo nada más Netanyahu toda la estructura de poder zionista no va a decir los números reales pero más o menos yo escucho una cifra que se ronda los 2.500 3.000 tropas más o menos que no nada más influye sionistas israelíes también con mercenarios por ejemplo estadounidenses franceses latinoamericanos y no judíos o sea mercenarios de carrera que 20 días estaban combatiendo matando rusos en el Topaz o previamente en África etcétera etcétera entonces lo que pasa es eso lo mencionaste es cuerpo a cuerpo sí los sionistas no están acostumbrados a combatir cuerpo a cuerpo y cuando lo hacen los humillan totalmente están acostumbrados a masacrar y descuartizar niños ancianos y mujeres por eso siempre apuestan la supremacía aeronáutica por eso no permiten que ni siquiera gasen en un aeropuerto ¿me explico? entonces y bueno también no nada más están derrotados en el terreno de la guerra callejera cuerpo a cuerpo casa a casa también en la guerra mediática o sea los han barrido por completo y tiene mucho que ver también con no nada más con los medios digamos no tradicionales del país antagónicos el imperialismo que arrista el imperialismo sino también tiene mucho que ver con el surgimiento de nuevas tecnologías que posibilitan que otros tipos de imágenes o otras narrativas se difunden eso cuando piden la tregua porque están pidiendo bajas no porque quiera bajas simplemente se han dado los madras por eso van a crear el puerto si ustedes creen que el puerto que van a crear los gringos en aguas masatíes es para llegar la ayuda maritaria o por supuesto no en primer lugar es para el desembarco de tropas estadounidenses que ya actúan desde el comienzo en contra de palestinos y porque va a ser la vía de intento de expulsión de la población palestina por agua en dirección al norte de África ya sea el Sinaí por el norte de Gaza y también por el sur por el cruce de Rafa lo que buscan es expulsar limpiar étnicamente a Palestina no solo los sionistas también en Estados Unidos las dos facciones del imperialismo bicéfalo Biden Trump es lo mismo no hay diferencia ahora sí yo soy militante del grupo internacionalista que es la sección mexicana de la corte internacional quisiera comentar algunas cosas que ha sacado el compañero comentario sobre las perspectivas actuales de la lucha contra el sionismo a mí me parece que ahora en la izquierda hay una tendencia muy fuerte a calificar al sionismo con un sistema igual a la parte del surafricano aunque es entendible que el perversísimo racismo de los sionistas se asemeja sin ninguna duda al racismo de la parte no se trata de lo mismo y eso tiene consecuencias importantes respecto a la estrategia de cómo combatir al sionismo porque digo que no se trata de lo mismo porque mucho incluso de lo que has dicho en tu conferencia abona a probar que el proletariado en Israel es un proletariado multiénito en el que los palestinos no son el componente central son un componente totalmente prescindible eso es una diferencia radical con la población africana donde la población africana era el componente central del proletariado y por lo tanto era fundamental mantenerla viva para que siguiera existiendo el capitalismo surafricano en palestina lo que ocurre es lo opuesto los trabajadores palestinos son totalmente prescindibles para el sionismo y por ello el genocidio es una salida es lo que hace el sionismo es por ello por lo que existe la solución final de exterminar a los palestinos ahora que se sigue de ello que si el proletariado israelí es un proletariado multiétnico lo que corresponde para derrotarlo es partirlo sobre la línea de una división de clase es necesario que sea la clase obrera multiétnica árabe hebrea con todos los componentes étnicos que has mencionado la que se revele contra su propia burguesía y acabe así con el estado sionista ¿pero cómo va a ocurrir eso si solo existe la socialdemocracia por ejemplo de Mapai? esa es la cuestión nosotros como sección mexicana de la liga por la cual no es hora defendemos por ejemplo la declaración que en los años 60 hizo la fracción palestina de la cuarta internacional que luchaba justamente por construir un partido obrero revolucionario en Israel y en Palestina justamente para luchar por esa perspectiva entonces nos parece que esa debería de ser la posición en general de la lucha contra el sionismo es decir no se trata de cuáles son las posibilidades que ofrece actualmente la situación sino por qué es por lo que hay que luchar esa es desde nuestro punto de vista o sea obviamente por emancipación de la clase trabajadora de acuerdo a la perspectiva de la cuarta claro es decir y con cuál perspectiva con la de formar un estado obrero binacional árabe palestino en el marco de una revelación de países socialistas del medio oriente eso significa también que los proletariados que las clases obreras de Egipto de Cordelia etcétera cuyas burguesías son lacallas de la burguesía socialista se revelan también contra sus propias burguesías es decir lo que enseñan experiencias históricas hasta ahora las soluciones basadas en el nacionalismo árabe no llevan a nada inclusive jamás es obvio que no pueden llevar a la victoria de los palestinos y el socialismo revolucionario obrero o sea conjunto si puede y que ha ocurrido en los últimos 70 años eso porque se ha extirpado por completo el factor dentro del sionismo en los años 40 en los años de los sionistas se extirpó cualquier elemento socialista que fue antagonista eso y la lucha obrera dentro de las entradas dentro de las entradas del sionismo no existe no hay pero entonces hay que ir a hablar con los sionistas hay que dialogar con el enemigo eso se da por sentado no dialogar con los sionistas no es lo que estoy diciendo sino convencer a la clase obrera del Estado de Israel que luche contra su propia burguesía eso no significa dialogar con los sionistas pero hay que tener una idea lo que también han hecho a la par de extirpar cualquier elemento de pensamiento socialista dentro del entradas es acabar con ese espectro multietnico ¿sabes? porque en el momento en que obviamente ¿a qué se refiere el compañero multietnico? polacos, lituanos, alemanes, húngaros, ladinos todas las lenguas que se hablaban por eso es importante arrancar el jilish el jilish el ruso además es importante arrancarle sus lenguas natales y comenzar con la hebreización acelerada para crear el concepto imaginario de una etnia judía ayer decía un compañero el pueblo judío el pueblo judío no existe por eso es multietnico porque son múltiples comunidades de muchos contextos que profesan diferentes formas de judaísmo eso tiene en común el judaísmo orígenes distintos pero como tal pues no hay un concepto de multietnico no lo hay desapareció eso y el partido comunista en suelo en suelo sionista palestino ocupada pues está lo exterminaron por completo por eso no hay ningún foco de disidencia bueno si hay pero han perdido la nacionalidad o sea personajes como Osnopo tienen que refugiarse en suelo y del contexto periférico palestino ni se diga tenemos el caso Jordano ahí por ejemplo ahí se puede notar la lucha principalmente campesinos porque Jordano es un país donde los siempre han apostado a la agricultura y al turismo no hay más y la población de Jordania les funciona como perdón el régimen Jordano de Andara II y previamente de Hussein funciona como la policía del sianismo al igual que la ONP la autoridad de la ciudad palestina ahorita es policial es el mismo tal cual y obviamente la posición de Hamas es totalmente lejana a la lucha de los hombreros son islamistas pero han sido la resistencia del pueblo palestino junto con la Yijar y el único grupo socialista que todavía combate es el Frente Popular pero no para mí no es en primer lugar acabar con el sianismo y posteriormente posteriormente que se cree justamente eso un solo estado en el que participe toda la población que se exige el derecho de retorno a la población palestina y a partir de ese momento quien se quiera quedar pues que se quede pero los sionistas no se van a quedar porque lo que gusta es mantener válida la ecotomía opresor oprimido seguir siendo el opresor que el estatus nuevo se mantenga y no lo van a ser pero digamos ocurre el caso y a partir de ahí construir el socialismo pero cuando retorne las personas que habitan esa es justamente la perspectiva que históricamente ha fracasado donde primero construimos el estado-nación y luego luchamos por el socialismo históricamente eso ya está en el basurero de la historia es decir lo que las soluciones que tú estás proponiendo no son posibles en el marco del capitalismo porque se trata de estados burgueses que no van a soltar el poder de su propia burguesía pero lo que se tiene que derogar primero es el poder económico de la burguesía y para eso es necesaria la lucha del propio proletario hebreo y el propio proletario hebreo tiene que retorrar a Europa a los golesares de Polonia pues son apátridas es el punto y la mayoría y la mayoría tienen doble nacionalidad y tú sos tribu de nacionalidad la mayoría de los apátridas son los iraquíes que venían que de momento en que salen sus países la tierra no se puede negociar con el enemigo son enemigos incluso la clase es que ver a la clase obrera hebrea como enemigo es un error fundamental entonces ¿qué nos va a ir a lo pisar? no hay que ¿qué nos va a ir a lo pisar? has dicho por ejemplo que los sionistas son imperialistas eso es totalmente cierto ahora ¿cómo puede surgir el imperialismo si no es a partir de una economía nacional? todos los países imperialistas alemán en Japón en Estados Unidos primero consolidaron economías nacionales y luego se volvieron imperialistas eso pasó también en Israel primero consolidó una economía nacional por eso justamente no son la patria pero hay un problema con la economía nacional porque Israel no tiene una economía nacional claro que no tiene un Estado es un Estado necesita un territorio Israel no tenía ni siquiera territorio es la misma extensión es una extensión territorial estadounidense no si tiene su propia la soberanía Israel su propia burguesía Israel tiene industria de la transformación nada más y muy mínima todo lo que consume en Israel todo lo que se produce no se produce ahí se exporta desde el suelo estadounidense por eso es una extensión es mínimo es mínimo ¿qué importa Israel? todas las armas que hay en Israel en América en la misma ¿dónde se producen? la mayoría en Estados Unidos en zona ingles por eso cierran los puertos es la verdad por eso la mayoría en el momento que salen los embarques de armas al ente sionista con empresas desde empresas sionistas llegan los trabajadores de los puertos llevan los trabajadores de las fábricas a cerrar las rutas mercantiles si no estás sosteniendo eso no puedes sostener que es una economía imperialista está sostenida no lo que yo digo es que está sostenida porque el imperialismo es una extensión del imperialismo es una colonia tal cual como lo fue Argelia no es una colonia ¿no es una colonia? ¿tú es qué es? el ente sionista no es una colonia es un a ver ¿cómo surgen las economías imperialistas? surgen a partir de economías nacionales si no surgen de economías nacionales no se puede exportar capital si no hay manera de la cara o sea un paso atrás por el interés ¿cómo se conforman los estados porque las estados no se han tenido que dejar a ver no tenemos formaciones obreras en todos los países para bloquear los envíos del momento que hay justamente para acabar con el actual genocidio nosotros no luchamos porque las burguesías nacionales títeres del imperialismo norteamericano como la que representan los de los de los Obradores rompan relaciones esas son cosas que siempre han hecho para chantajear a Estados Unidos perdiendo las inversiones nosotros pensamos que estos son rentes populares aquel compañero habló por ejemplo de mi ley pero hay que decir que también el peruanista Sergio Massa se sumió se sumó al racismo antiárabe es decir que Hamas era un grupo criminal y así muchos de los gobiernos se hubo pero y en relación a eso el mismo Menem el mismo Menem era de esa ascendencia siria y fue un cómplice de eso mismo pero bueno entonces pues esta es nuestra posición a lo mejor es mi vida para nosotros no, no no, no no bueno a ver adelante tenías un mate hace rato ¿no? ¿no va? si es que un mate sería esto vamos a dos preguntas una si podría profundizar un poco más por la relación entre el Estado aseanista y un país de América Latina que es Argentina porque Argentina además tiene la particularidad bueno concretamente Buenos Aires de ser después de Nueva York la segunda comunidad judía más grande del mundo eso es sabido y más allá de que colaboraciones en el ámbito militar como mencionaste con la dictadura este en el plano económico la esta clase la las clases obreras judías argentinas han tenido un vínculo también con el con el Estado sionista sobre todo en periodos de la gran migración de sí de crisis económicos o sea varios de ellos apelaron junto a la ley de repatriación y se fueron para allá por eso también tenés varios entes o sea varios soldados de la gente sionista que son de origen argentino entonces ahí hay una relación compleja que también hace que la postura de las propias comunidades judías que no están de acuerdo con el genocidio sean bastante más tibias a la hora de posicionarse entonces sí podrías hablar eso también por ejemplo cuestiones como el atentado de Amiens en el 94 donde bueno esta clase obrera judía le tocó pagar el pato durante un atentado a la guerra neutralizado porque es volar en el marco de esta guerra ¿suponiendo que no vas a volar? sí suponiendo ¿no? pregunte a la misma ah no no se puede preguntar a la misma eso por un lado por otro preguntando un poco bueno desde tu perspectiva ¿cuál te parece un poco la salida más realista a todo esto? la fundación de un único ente estatal plurietnico o la propuesta solución de Naciones Unidas de una nación o un estado o sea de los dos estados si podrías comentar un poco no con respecto a la tela de Argentina decía no sé qué porcentaje no 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 la población judía argentina sea sionista y cuáles no lo que sí sé es que el sionismo en Argentina es como la punta de lanza del sionismo en toda América Latina principalmente en la guerra mediática y de propaganda por ejemplo en las plataformas de video en las redes sociales en los medios el discurso que genera en Argentina lo van a replicar en nuestros contextos en otros países de América Latina sobre todo en el judío porque en Brasil por ejemplo bueno en el discurso lo parlante es distinto aunque curiosamente es mayor la población judía argentina que la que hay en Brasil si es un país con una población mucho mayor pero ahí creo que en el caso brasileiro es distinto porque ahí el poder del sionismo es a través del sionismo cristiano no a través del sionismo judío y de hecho es extraño igual podrías ampliarlo pero en los años 70 surge en Argentina algo parecido a lo que va a ocurrir con el cajanismo en Estados Unidos surgen como grupos paramilitares judíos de hecho en Argentina que de hecho chocan con grupos fascistas de nazis en Argentina también surgen esas dos variantes del fascismo a fin de cuentas y vinculando lo que dijo el compañero es cierto todos los gobiernos argentinos han estado vinculados al sionismo de alguna u otra manera algunos más algunos menos con los Kirchner creo que no hubo un apoyo tan abierto pero incluso con Macri por ejemplo su esposa es de ascendencia musulmana suní siria y era sionista sirio-musulmana y aquí en México existen también bastantes si no pregunten este Maclu el hijo de Kramantaki por ejemplo que es un sionista de ascendencia siria y la segunda parte de la pregunta la segunda pregunta por favor un estado o sea la experiencia la tenemos en el 93 que ocurrió o sea inmediatamente después del acuerdo de Oslo o sea eso fue ahí se deslumbró por completo la traición de varias facciones palestinas a la causa se entregaron por completo a los privilegios que les ofrecía Washington totalmente porque era en la bueno obviamente no se hicieran tan ingenuos para creerlo porque los mismos la misma intelectualidad palestina sabía lo que iba a ocurrir y está el este el texto de este Eduardo Saeed que lo saca inmediatamente después creo que se llama una noche una tarde después un día después de Oslo donde dice que esto fue una traición abierta por parte de grupos pues concretamente para la facción de la OLP de FATA así fue entonces no la solución es un sobre estado que incluya obviamente a los palestinos y a los zionistas pero yo estoy seguro que la mayoría de los zionistas no busca pertenecer a eso porque están empapados con esta ideología sí con esta ideología que tampoco estamos hablando sí son 70 años es interesante pero hace 70 años la población no estaba tan radicalizada porque llegan muchos judíos europeos buscando un refugio que es el famoso la famosa idea de que llegan los palestinos llegan a la palestina y los palestinos les abren las puertas como refugiados y después que les van a quitar la misma que su casa ahí también viene por eso pongo también la pregunta por la cuestión de los judíos argentinos que son una especie de versiones tecnológicas de los judíos 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 adelante una población mayoritariamente eurodescendiente donde si por supuesto hay mestizos pero es más evidente el poder la posición que tienen los eurodescendientes una población originaria que no era tan vasta como en el contexto andino o en el contexto mesoamericano que fue barrida en la conquista del desierto por ejemplo es muy emblemática donde a comienzo del siglo XX hay visiones de supremacismo y de civilizatorio absoluto que colocan a los argentinos como una raza casi casi elegida en la raza entre comillas obviamente en la vida muy sinclar al proceso perdón al proceso estadounidense yo creo que por eso ha sido muy fecundo el cianismo también el cianismo también va mutando el cianismo de hace 120 años no es el mismo cianismo actual yo lo veo mucho más virulento y más peligroso que el cianismo actual porque ya están posicionados con armas nucleares hace 120 años no tenían ni siquiera los recursos para movilizar a medio millón de personas a Palestina desde Europa y hay que entender si Argentina bueno Argentina y Panamá también lo que ocurre en Panamá es muy emblemático es un lavado de dinero de armas y tráfico del cianismo brutal y Argentina ni se diga es una experiencia que nosotros conocemos el caso sí por supuesto pero creo que después de Estados Unidos donde el ¿cómo llamarlo? el lobby cianista es más poderoso yo creo que es en Argentina sin ninguna duda ¿alguien? ¿tiene el otro? hasta hasta allá arriba porque ahorita ya no bueno primero pues quería agradecerle a todos que estén participando en esta charla no creemos el protagonismo sobre eso pero si es necesario pues extenderle ese agradecimiento y ese honor también a las personas que hicieron parte de este encuentro de tener al profesor aquí a todas las personas pues que están en este momento es parte de su día no sé si están trabajando o están trabajando o no están estudiando o no están con tus novias o en algún otro lugar es muy importante también agradecerle su asistencia más allá de pues del encuentro de lo que significa esto es que también estamos generando pues estos lazos estamos generando también colectividades de resistencia ¿no? esto no solamente es para alimentarnos a nosotros sino también para crear esa amistad y pues que cada vez me afirmo más que lo que falta en esto pues es amor ¿no? y siempre puede tachar de romántico eso pero definitivamente eso también nos falta mucho ¿no? el amor la desgracia que está sucediendo en este mismo momento pues es es avasallante entonces pues quería agradecer primero a la facultad a la filosofía y letras a las compañeras que hicieran posible esto que nos brindaron ese espacio también es puntual decirlo no solamente por el agradecimiento sino también lo que conlleva lo que está detrás de eso la censura eso es un hecho que está sucediendo con esta guerra que bueno no es una guerra es un genocidio claramente entonces es importante mencionar que incluso los espacios que nosotros ocupamos en este momento que estamos hablando sobre este tema que ya viene el profesor en una conferencia ya lo había dicho hace 30 años no hubiéramos podido hablar sobre esto era imposible también hay censura estudiantil o censura en los espacios porque también nuestras universidades tienen vínculos con esos bastardos sionistas entonces también saben ya no te van a dar una beca guaysa exactamente entonces es importante mencionar y agradecer estos espacios porque también nos permiten el diálogo aunque también podamos encontrar opiniones distantes como el compañero aquí hace un momento también hay que aprender a escuchar también hay que aprender a dialogizar no dirían estas escritoras no dialogar no crear esta forma diferente en la que también comunicamos esas ideas y aprender aquí también hay cosas que sí son inaceptables como lo que está sucediendo en este momento que pues mientras nosotras estamos ahorita en una charla pues gente se está muriendo de hambre y que siempre hay que mantener eso en mente que los espacios y todo lo que estamos diciendo en este momento siempre y tiene el único motivo de resistir por la gente que está literal sobreviviendo y muriendo y siendo masacrada en cantidades enormes entonces eso siempre lo trato de pensar en todos los espacios porque merecen respeto merecen respeto todas estas personas que están combatiendo contra la censura que están combatiendo contra todos estos lobbies de guerra que prácticamente lucran con la con la muerte de estas personas ¿no? entonces es importante también agradecerle al profesor y a los que están aquí porque ustedes son parte de eso de que están en contra de esa censura no están en contra de un solo diálogo de un monólogo más bien de una narrativa controlada sino que también tratan de escucharnos ¿no? tratan de escuchar a los que tenemos otra cosa antagónica eso ¿no? entonces solo quería agradecer eso es muy importante también gracias a todos los que están aquí que formaron parte de esto y que pregunten mucho los invito a que lo que quieran decir justamente en esto antes de pasar a otras pues que no hay un tiempo como límite o sea también consideren obviamente al profesor que también cansancio lo que sea pero yo no voy a hacer un corte pero pregunten pero pregunten o sea quiero decir eso porque también no sé si todas las que estén aquí ya tengan para qué entonces pregunten también al profesor que sabe para qué es que nos sirve o sea todo lo que les venga a la mente preguntenlo también efectímenlo ¿no? esto es un espacio que también lo coincidimos con los compañeros de círculos no solo es un monólogo no solo queremos que traigamos a una persona muy preparada eso se han hecho sino que también para que ustedes critiquen pregunten y pues que traten de resolver todas esas dudas que están en la cabeza y no tratamos de monopolizar la palabra pero sí tengo preguntas por lo tanto entonces aprovechando ¿cuál serían sus consideraciones respecto a qué es ilícita o sea claro desde una perspectiva histórico económica política que claramente en un sistema muy específico de producción nos vende como si cualquiera pudiera alcanzar a esa riqueza y sabemos que estos no visionistas otras personas que están ligadas a monopolios tecnológicos Slim o que si puedo decir nombres si están construyendo su base o están construyendo su base económica y de riqueza a través de sangre y eso bueno ¿cuál será su consideración respecto a ese consejo específicamente claro desde su posición histórica con los sionistas de cómo han construido esa riqueza ilícita claramente tienen cantidades enormes de dinero o surran dinero pero ¿cómo han construido eso? ¿cómo han construido esa base de sangre? la base de sangre y la otra también si podía explicar un poco el proceso de esa articulación entre el capitalismo el imperialismo el fascismo y el corporativismo que en este momento es como su fase muy específica de la privatización y lo vemos incluso hasta en espacios universitarios pero bueno esa articulación y el surismo en México o sea también como nosotros como consumidores pues ¿cómo podemos localizar cuál es el más veo de estas empresas suristas en México? si nos pudieran gustar un poco eso gracias vas y luego ya respondo a los dos ok más allá de dar una pregunta aunque si quiero participar un poco del debate con Gonzalo acudí hoy yo estoy regresada de Polacas bueno un momentito ya terminé con todo lo demás pero sobre todo pudí compañeros y compañeras porque lo que es claro es que hay un genocidio de hecho ya pasan los 40 mil personas asesinadas lo que es claro es que en seis meses las acciones simbólicas no han detenido el genocidio en miles de ciudades millones de personas hemos marchado prácticamente cada semana hay acciones de boicote económico de inversión y sanciones que las pide incluso la sociedad palestina organizada desde 2005 aproximadamente hay objetivos específicos hay objetivos incluso mexicanos y también como parte del movimiento de boicote de inversión y sanciones están un boicote académico y un boicote cultural y en ese sentido sobre todo yo quiero venir a echar redes con ustedes para ver si están organizados y si no si les interesa articularnos con otras universidades que también están organizándose ustedes tanto estudiantes académicos trabajadores y trabajadoras pueden echar la mano desde aquí mismo desde la UNAM por ejemplo del boicote activo ahorita hay dos objetivos que están fuertemente relacionados con la UNAM HP que tiene una tienda en la tienda UNAM está fuertemente vinculada con el apartheid con los datos biométricos con el control de la población palestina y el encarcelamiento directamente con el apartheid y por otra parte tenemos una empresa mexicana que es CEMEX que tiene que ha puesto el material durante años para los muros de apartheid los checkpoints de las colonias los asentamientos ilegales en palestina aunque todo es un asentamiento ilegal en palestina en ese sentido ojalá se propusieran por ejemplo para apoyar el detener el genocidio acciones de impacto económico y una de esas sería iniciar aquí mismo apoyando ya a los académicos que están organizados por el boicot académico exigiéndole a la UNAM que rompa los lazos con las universidades cienistas y por otra parte también exigirle a la UNAM que por cierto no sé si vieron el comunicado que se alejó hoy la UNAM es tan vergüenza este no, ¿qué dice? ay, ahorita no, o sea yo creí que era apócrifo este, ahorita te lo doy pero en ese sentido también se podría plantear esas dos cuestiones que la UNAM cada vez que realice construcción remodelación etcétera no utilice ACM y que HP salga de las instalaciones de aquí hay otros objetivos que por ahí les puedo pasar la lista si gustan y lo que yo he estado haciendo es por ejemplo revisar los contratos de cada empresa porque por ejemplo la UAM si tiene contratos con HP entonces habría que trabajar en el rendimiento de esos contratos etcétera hay un fin de acciones de todas maneras en las acciones simbólicas les invito el día 30 va a haber una marcha a las 3 y media de la tarde del ángel de la independencia ojalá se sumen les pasamos una tarjetita ahí hay información tenemos un volante diseñado para gente que sabe nada o poco del tema de forma que podamos ir tejiendo redes y voy a acabar ahí la participación y nada más quisiera anotar algo a lo que el compañero Gonzalo decía yo no sé cómo concibes al Estado de Israel pero más allá de ser un Estado de clase el asunto es para empezar hay un primer paso para la fundación de un Estado Nacional necesitas un territorio y los judíos que tampoco eran un pueblo étnico sino un grupo religioso multietnico y gran parte de quienes llegaron primero a Palestina eran judíos europeos de distintas nacionalidades primero que nada colonizaron y se adueñaron y expulsaron a los palestinos de su tierra antes de que haya una lucha de clases y la clase trabajadora primero entienda que es clase trabajadora y tenga ese instinto de pertenencia primero tendrían que dejar de creer en el vizionismo y de creer que son superiores al pueblo palestino y que tienen derecho a exterminarlo y que tienen un derecho pilenario sobre esas tierras y que se van a adueñar de esas tierras desde Leónfrates hasta el vino antes no va a pasar la revolución obrera por desgracia pero está muy complicado que ustedes compañeros que tienen tanto análisis político y tanto organización internacional desdibujen el colonialismo y el imperialismo y el apartheid que no es igual que en Sudáfrica pero no deja de ser un apartheid en Palestina y si quieres luego lo debatimos ya gracias el compás de lo que se ha estado ahorita discutiendo es muy importante que la ciudadanía se lleve en estos estos debates porque en otras partes todo se encuentra ¿qué ha pasado en los últimos años? sobre todo nos lo preguntamos a los últimos 50 años prácticamente cuáles han sido las contradicciones de aléctrica real de que eran de un supuesto socialismo contra un capitalismo ahora se está hablando ya de una un mundo unipolar un orden unipolar con un orden multipolar entonces esto es muy importante sobre todo a partir de que se derrumba el muro de Berlín en 89 y en el 91 los gringos vuelven a tomar un poder tremendo como ya lo habían tenido al final de la segunda guerra mundial donde se quedan con el 50% del punto mundial y entonces se realiza la guerra fría de manera muy desigual porque mientras en Rusia hay 27 millones de muertos y tienen que reconstruir todo el universo soviético todo el país los Estados Unidos como siempre entran al final y no tienen un solo bombardeo en su territorio continental porque esas islitas de Pearl Harbor se las han rodeado no saben no entonces que es lo que va a pasar vuelve se derrumba lo que se llamaba el socialismo real pero Rusia queda en un en un pantal sabemos todo lo que fue con ese día que es lo que pasa los gringos se apoderan de todo el mundo y el Estado de Israel viene y estoy de acuerdo contigo en esto de que prácticamente si es el portaviones más grande de los Estados Unidos no existe Israel existe Palestina ocupada entonces el Estado ni siquiera los sionistas los semitas son los palestinos todos estos los sionistas son la gran mayoría de europeos convertidos y que llegaron con todo ese proceso que fue el despojo y fue el exterminio que lo quieren llevar hasta el final entonces la cosa no es así en este momento el proletariado contra la nebulosía al final de cuentas son dos modos distintos de ver el desarrollo de la economía es muy fácil hacer esta distinción si lo vemos de esta manera en China quien controla al ejército y a los bancos el gobierno en Estados Unidos el ejército y los bancos controlan al gobierno y es lo que se le llama el Estado Profundo y ese Estado Profundo es la extensión y le interesa le interesa mucho mantener esa zona porque como contamos ayer lo que es la Afroacia el supercontinente el centro geográfico está entre Palestina y todos y ahí a través del canal de Suez hay un hay un un club de mercancías enorme gigantesco no va a ceder Estados Unidos en mantener a este criminal a los que lleguen porque es para ellos estratégicamente fundamental y están dispuestos a matar millones de personas este tipo de masacres de genocidios ya se han estado ejercitando en otras partes que pasó por los tuchis que ha pasado en muchas otras partes entonces por eso ahorita es un momento que yo ejercísimo para el mundo porque por una parte se dan cuenta que la guerra de la Rusia en el territorio del Trano la van a perder pero quieren ahora buscar otros frentes es importante ver esto a nivel global y quieren convertir a Filipinas en la Ucrania del Paco entonces si no es Taiwán es este es este Filipinas y vamos a esperar a ver que es lo que suceda en el África porque en el África actualmente estamos al Congo pues hacemos las poblaciones del Nordeste todas esas sobre el Nordeste y el Sudeste son las partes más ricas que están ocupadas prácticamente el Congo es un país de 2.300.000 kilómetros más que México con más de 100 millones de habitantes pero en una pobreza extrema hay que estar preparados porque el ensayo que están haciendo ahorita con los palestinos lo pueden hacer en cualquier parte lo están haciendo en otras partes y lo han hecho en otras partes pero digo bueno vengan después ahorita es parecido aquí en México la crisis de apariciones es peor difícil por eso es muy importante miren todos nosotros quisiéramos poder tener acceso a un mundo socialista un mundo del bien común un mundo donde se destruyera la ¿cómo se puede decir? el capital transnacional las élites pero ¿quién está enfrentando y quién puede derrotarlos? necesitas tener armas atómicas necesitas tener ejércitos y ahorita es muy importante lo que está sucediendo en Ucrania porque Rusia está derrotando a toda la OTAN en su conjunto y se vienen también los conflictos que vayan con China pero yo creo que en ese sentido para mí es muy frustrante ver de que no es posible poder llevar ni siquiera alimentos o armas entonces es un ser poterrino pero por eso es importante ver esto en función de un conflicto mundial que está siendo desarrollado ahorita y quien tiene que ser derrotado no solamente es Israel sino Estados Unidos el llamado Estado Profundo el complejo militar industrial pero creo que es importante que se den este tipo de debates para ir enriqueciendo la visión de lo que sucede porque los medios y los aumentos de las redes sociales están dentro de la zona las mismas universidades los académicos tú lo mencionamos es cierto tienen todavía una mentalidad egocéntrica y no terminan muchos incluso historiadores de decir de que vinieron los europeos asimilizados y más de uno maneja eso más de uno de los supuestos historiadores que tienen doctorados todavía siguen con esa siguiente tesis ahí en la cabeza y no nos trajeron lo mejor de España pero lo peor no nos trajeron lo que es la gran literatura la gran pintura de España de sermán nos traen la mentalidad de los encomenderos la mentalidad de los invasores y lo peor es que muchos de esos se dicen bajar en el que se tienen sus entonces yo creo que es importante compañeros hacer todo lo que sea en contra de esa narrativa que nos están vendiendo y es hacer todo lo posible por boicotear porque estos no se van a entender tenemos que detener y por el boicote por las armas por eso los genocidas no se van a detener si ahorita hay internet ya se van a entrar bueno quiero más aprovechar el momento para invitaros el 6 el 6 de abril sábado vamos a hacer un recital poético musical en el museo casa de memoria idólica página 66 están invitados para asistir o sea en el escribir en el canta en el manifiesto que les escribí hay dentro de un correo electrónico que les sea comunicados lo pueden hacer gracias a todos gracias ¿hay más que interrumpir? una pregunta breve nada más hay muchas preguntas y muchos los temas y todos ahora sí no es como que estás aquí en tu canal que estás cuatro horas excelente canal este Estados Unidos bueno Israel es una empresa del crimen es como una pregunta es una empresa del crimen sus ciudadanos son realmente ciudadanos son son acarreados son lúmpenes ¿cómo es posible que niños de edad de 10 años escupan a mujeres árabes? ¿cómo es posible que niños con de edad pequeña carguen rifles? ¿qué clase de pueblo es ese? es decir en esta en este pleno siglo XXI gente gozando llenándose de alegría por el asesinato en los canales de las redes sociales de este supuesto pueblo este ahora sí que este bueno vanagloriándose por lo que se está cometiendo en el momento los niños están desechos hay una imagen incluso de una mano hay una está una mano agarrando a otra mano que está desprendida del cuerpo y está en una red social sionista que dice esta es la única mano que nosotros le podemos tender a los a los palestinos que clase de que clase de gente es esa pues termesan utiliza el término estado offshore offshore como un supuesto estado en donde en donde no es un estado sino que es es ya lo dijo el compañero es un portaaviones ahí la dejo nada más estimado alguien más quiere comentar algo yo solo quería hacer una pregunta como cuál perdón cuál es el grado de relación que tiene el supremacismo sionista con el nacionalsocialismo en esto me refiero a que te ingresas específicamente han utilizado para vivir la ideología y cómo podemos estar en guardia respecto de estas figuras tanto en los medios como la literatura eso ok ¿hay alguna conexión intelectual entre los inmigrantes que llegaron a Estados Unidos en la escuela de Frankfurt y también en México con los inmigrantes españoles no sé si haya me preguntaría alguna conexión con el pensamiento sionista ¿qué relación hay entre el sionismo y los inmigrantes intelectuales en América en la segunda guerra mundial? no me puedo explayar en eso o sea conozco conozco un poco de la relación intelectual en América o sea a ver si entiendiera con respecto a los exiles españoles por ejemplo ¿qué visión tenían ellos o cuál era su relación con el sionismo? ¿estás oyendo? sí no 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 yo no puedo no no probablemente sí en su mayoría es que por ejemplo cuando sí dijiste a los bomonistas ¿no? pero ¿qué ocurre? ¿quiénes son los primeros en armar a los sionistas? Checoslovaquia ya socialista y la Unión Soviética o sea Stalin mandó mandaron muchísimas armas en el 48 con esas armas además de los franceses y todo eso pensaban que en ese momento ellos tienen la idea de que va a ser un proyecto el kibbutz va a ser la la utopía socialista y no pues obviamente no de hecho en el 53 pues cambian totalmente de 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 aires y deciden apoyar el a a a nacer pero ¿qué relación tienen con con no lo sé yo no puedo asegurar alguien tal vez yo creo que la persona la que debes de buscar es Ivana Rabinovich que da muchas conferencias por aquí que es Argentina además y es judía antisionista no, es judía antisionista y fue incluso alumna de BUSEL y es como te vuelan cero una última ¿qué opinas del término que por ejemplo cuando empezó esta supuesta agresión de Hamas o sea este como festival el rey el rey por la paz en territorio ocupado cuando pasó esto creo que justo aquí de la UNAM compartí una charla donde hablaba de que no debían hablar de una guerra de palestinos contra el rey sino de la guerra contra Hamas ¿qué opinas de ese término? de guerra contra Hamas es que antes no, es que está como ¿qué fue eso? ¿escuchan? sí pero es que a ver, sí, por supuesto de hecho quien realiza la operación del 7 de octubre es en partes Hamas pero hay otras fracciones en Gaza pero es que antes antes la misma la retira de la utilidad es la guerra contra Fata no, pues se puede agarrar es la agresión en contra del pueblo palestino que además pues es totalmente asimétrica no puedes comparar no tienen un ejército son estamos hablando de organizaciones pues paramilitares grupos ¿cretinientes? sí el brazo armado de un movimiento político islamista miliciano miliciano, sí aparte muy bastante no puedes ir con poco potencia pero no tienen no cuentan con las herramientas tecnológicas que tiene el exonista no, es una guerra en contra del pueblo palestino en contra de no de palestina no voy a decir el estado palestino en contra del pueblo palestino contra cualquier ser humano que se identifique como tal no lo que pasa es que en estos conceptos perversos que utilizan los medios o la academia también dicen en contra de jamás porque no van a aceptar que es una guerra en contra de palestina y más cuando estamos viendo que hay 35 mil civiles asesinados por eso es que jamás o FATA o el Frente Popular o etcétera etcétera pero es una guerra en contra de palestina a menos que haya alguna otra pregunta o intervención así hasta arriba yo tengo una pregunta actualmente ¿qué conforma el imperialismo americano? o sea ¿cómo? por ejemplo mi compañero informaba que era los bancos el todo el financiero el todo el todo el todo el todo ¿qué es la tradición entre los demócratas y los republicanos? ¿es Trump? ¿es Biden? o sea ¿qué? ¿qué es lo que se dice? mi pregunta pues realmente son las grandes multinacionales o sea la plutocracia y la oligarquía estadounidense o sea tanto Trump Biden y cualquier otra otra fachada solamente son eso son solamente empleados de esas ¿y el complejo militar e industrial? sí el complejo militar e industrial incluye también el poder financiero el poder industrial y el poder militar y se están fusionados y a alguien si le quiere adherir otros sectores pues también los grandes sectores no sé manufacturas el farmacéutico también vaya todos los sectores a nivel industrial y el capital financiero lo que siempre ha sido bueno creo que ahora el rol del capital financiero tiene a veces mucho más peso que el rol de la industria a veces pero a diferencia de lo que ocurre en el siglo XIX pero es eso lo que siempre ha sido el capitalismo y su fase superior que es el imperialismo yo creo que una expresión también del imperialismo estadounidense es la ridícula cantidad de bases militares que hay en todo el mundo o sea que habla del intervencionismo estadounidense de su poderío militar y también o sea de cómo están dispuestos a intervenir en cualquier lugar y a más de 800 además 800 bases a nivel planetario ya hablando del sector militar Israel es una misma una creación propia de ese imperialismo Taiwán desde el siglo XIX de hecho el imperialismo estadounidense se ha atrevido a dividir el mundo en comandos o sea el comando africano el comando central el comando sur que es para nuestro continente etc o sea no dividido en prefecturas y la más importante es el comando central que es donde se encuentra justamente la intencionalista y la palestina ocupada que abarca gran parte de África del norte pero también obviamente lo que conocemos como medio oriente o el más red entonces se ha configurado como una pues desde el siglo XIX los británicos como una gran talosocracia que le dieron el cargo los británicos y ese sistema controlado por Estados Unidos es oriente próximo entre comillas o sea el oeste asiático el suroeste de Asia es eso no no es en el cionista por supuesto pero también tenemos lo que ocurre en la península Arabia es una especie de es el bastión pero además está alrededor de ese bastión una cantidad de murallas que defienden que protegen al accionista de hecho hace unas horas se reunieron representantes de la República Popular de China en la Federación Rusa en Omán para acordar hacer una hacer una tregua con el gobierno el gobierno de Yemen que no nada más son los hutíes y el zarolá en darle el visto bueno a las embarcaciones tanto rusas como chinas de que pasen sin ningún contratiempo por el Mar Rojo a diferencia de lo que ocurre con las estadounidenses ¿no? porque justamente saben perfectamente que una de las maneras de fracturar el imperialismo sí por supuesto es a través de vías desde el punto de vista militar pero también económico las pérdidas que ha tenido el ente cionista a partir de eso porque lo repito el ente cionista no es autosuficiente depende prácticamente de Estados Unidos y del occidente para sobrevivir y el puerto de Eilat cerrado han perdido 10 mil millones de dólares porque toda gran parte de la entrada no nada más entra por el Mediterráneo no nada más entra por por los puertos del Mediterráneo sino también por Eilat y en Eilat han dejado entrar grandes cantidades por ejemplo tenemos el caso de los hidrocarburos que incluso hoy se ve el papel cómplice por ejemplo de Mirados Árabes Unidos y de Arabia Saudí que han quedado estos corredores para que entren por Jordania para abastecer de hidrocarburos ante sionista entonces es fundamental también la reciprocidad con la lucha en todo lo que tiene lo que está ocurriendo en Yemen es fundamental y Yemen tiene una amplia experiencia lo repito en cuestiones brutales de lo que hicieron los Saud y los Emiratíes con apoyo de los sionistas Gran Bretaña y Estados Unidos en la última década que estamos hablando de más de medio millón de yemeníes asesinados por las petromonarquías y luego voy a ir de la última a la primera me preguntaba aquí el compañero ¿qué es el ente sionista? pues todo lo que mencionaste es una colonia pero también es una impureza bueno literalmente es una serie de fachadas de producción armamentista todas estas empresas que llegan a México el Big Systems Rafael bla 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 son fachadas del mismo laboratorio de guerra y además bueno incluso si buscan otro tipo de criminalidad la van a encontrar también el eleccionista un refugio de de delincuentes sexuales de torturadores que les acaban dando el visto bueno para sentarse ahí ni siquiera siendo judíos incluso tenemos el caso de Tomás Cerón en el caso de México este sujeto este depredador sexual Roemer también acabó nombraron una calle en Tel Aviv de su honor un depredador sexual y lo mismo o sea prácticamente una gran por ejemplo es muy interesante el papel que ha tenido la criminalidad rusa en el caso sionista las mafias rusas que resurgen en el suelo exsoviético en el 91 pues una de sus grandes oclusales es el de sionista negociaciones de lavado de dinero tráfico de armas tráfico de seres humanos principalmente explotación sexual de mujeres y de niños todo ese tipo de criminalidad que viene de la mano de la gran criminalidad a través de la ocupación y del sionismo luego la relación de los nazis y el sionismo está el acuerdo comenzando en los años 30 este acuerdo para trasladar a 70 mil judíos sionistas de Alemania a la Palestina ocupada armados y entrenados por la Alemania nazi una de las primeras banderas europeas que hundean todavía el mandato británico además pues va a ser la del tercer Reich alemán judíos sionistas hundeando la bandera con la esvástica y por supuesto los intentos de la pandilla Stern del Eji y del Irgun por vincularse a la Alemania y así para ir en contra del enemigo común quien era el enemigo común Gran Bretaña porque todavía existía el mandato británico o sea eso de que hubo un desentendimiento total entre nazis y sionistas no, no es así de hecho personajes como Alfred Rosenberg que es uno de los padres del nazismo tomó muchísimo de los principios del sionismo del Judenstadt que escribió usted el Teddor Herschel porque estos conceptos que lo reinventan hay que ser honestos lo reinventan los sionistas del siglo XIX no es lo mismo el pueblo elegido de los textos veteranos que está metiendo es al concepto del pueblo elegido que surge en el siglo XIX para tratar de aplastar al judaísmo asimilacionista que buscaba fundirse con las ciudadanías europeas surge este concepto y el concepto de raza suprema pues es una calca del pueblo elegido del pueblo elegido secularizado y modernizado en el último cuarto del XIX y hasta la fecha pues prácticamente muchas de las a ver ahora en cuestiones de técnicas que no soy experto tampoco en lo que hacía la CSS o la Gestapo pero pues digo por lo menos la barbarie la brutal a ver creo que hay una profunda diferencia en lo que hacían los nazis los nazis a diferencia de los sionistas la criminalidad que conllevó el exterminio de cientos de miles de millones incluso de judíos europeos lo mantuvieron oculto a pesar de que la población alemana del tercer Reich alemanes australicos están totalmente fanatizados se mantuvo en lo oscuro porque incluso podía llevar a horrorizar a la población que estaba nazificada lo que estoy creando en todo el pueblo palestino no está oculto o es más lo acaban de ver alguien lo mencionó ahorita hay tendencias en las redes sociales de celebrarlo es un nivel de necrofial es un nivel yo no recuerdo yo no lo recuerdo nunca tal vez durante las últimas agresiones estadounidenses a partir del 2001 habría algún antecedente pero este nivel ya de de parabasión sí, sí, sí sí, sí de hecho un personaje estoy seguro que también lo conocen es que Norman Finkelstein historiador y crítico literario estadounidense judío no sionista se atrevió a llamarle y atentos porque es un historiador muy serio además muy bueno que escribió la industria del holocausto los describió como un estado demoníaco y él no es creyente entonces judío de asistencia judía pero no es creyente ya creyente este personaje un estado demoníaco creo que sí lo digo estás metiendo pensamiento mágico pero sí lo describe muy bien es un nivel ya de deshumanización así brutal y no estamos hablando de no estamos hablando de buenas personas estamos hablando de millones de personas que victorean a la carnicería del pueblo palestino porque la población sionista dentro de la sionista son muy millones de esos 9 millones 2 millones son palestinos y 7 millones son sionistas judíos en su mayoría o sea que el 80% 5 millones se lebran esto estamos hablando de yo creo que no se veía algo así desde la Alemania en Asia que podría equivocarme porque también el pueblo estadounidense por ejemplo está sumamente fanatizado de esos niveles luego ¿qué? el compañero eso ahí no está el compañero ah no sí ahí está ¿qué mencionaste? a ver repite un tantito dame una pista ¿cómo? la pregunta ¿la pregunta qué fue? ¿hiciste 3 o 4? resúmelo resúmelo la cuestión como de riqueza ilícita de los sionistas o sea cómo han construido todas sus riquezas pues ah sí sí esa es la primera sí ya pero bueno es que vuelvo a lo mismo los sionistas están mancomunados el corazón del sionismo no es la palestina ocupada el corazón del sionismo es Nueva York ahí está el sionismo la mayoría de los sionistas no pasan tiempo en la palestina ocupada le arrebataron sus hogares a los palestinos pero ellos viven en Nueva York o en París o en Moscú o en Kiev ¿me explicó? ellos tienen el caso mexicano es muy emblemático aunque el poder del sionismo en México no es al grado de otros países como Argentina Estados Unidos etcétera por ejemplo gran parte de los sionistas han forjado su riqueza a través del poder inmobiliario en México la llamada MAF inmobiliaria pues de alguna manera es el sector primigenio que controlan otro es el textilero claro hay otros elementos no están por ejemplo ahora el potencial coreano y chino en el mismo solo mexicano pero esos dos sectores de la economía mexicana han sido controlados por personajes vinculados al sionismo en México y prácticamente por ejemplo hay familias que comienzan así en México y acaban fundando por ejemplo conglomerados mediáticos sionistas en la Palestina ocupada mexicanos el caso de la familia Micha por ejemplo es muy emblemático esa gente tiene intereses tanto en el suelo mexicano como en la misma palestina ocupada y como han hecho su riqueza de la manera tradicional en cualquier oligalquía o puntoclases a nivel mundial lo han hecho son parte están todos vinculados a fin de cuentas son judíos sionistas pero son capitalistas son los próceres del capitalismo por eso vemos a la gran presa y a los grandes medios defendiendo los intereses de estos personajes son exactamente los mismos que las otras élites y hay otras que han visto otras preguntas también si la articulación del fascismo del capitalismo y del imperialismo y cuál es el corporativismo en la forma actual pues es que a fin de cuentas el fascismo no se puede entender sin entender el capitalismo de ahí se origina a ver si la base superior del capitalismo es el imperialismo pero el fascismo viene de la misma mano corporativista dentro en los años 20 y 30 ahí surge de todas en las entes reaccionarias post primera guerra mundial en Alemania todos estos grupos que han sido relegados que es curioso porque en un primer momento van en contra de la otra facción de la plutocracia judía y es cuando se empiezan a desarrollar esta judeofobia exacerbada en solo alemán el mismo caso pasó en Rusia por ejemplo Rusia a finales del siglo XIX todavía en el imperio es arista ruso es uno de los momentos de más esplendor judeófobos cuando se hacen grandes pobromos en suelo ruso porque hay cada vez más capital controlado por familias judías aunque lo judía es solo una etiqueta en este caso que controlan gran parte de los recursos por ejemplo la construcción de Transiberiana y otras empresas rusas y hay una élite reaccionaria muy cercana al zarismo muy cercana al Kremlin a San Petersburgo que está desencantada con eso y lo mismo va a ocurrir en el caso alemán o sea no es un caso único creo yo no es exclusivamente el sionismo es el capital y va de la mano e igual el mismo corporativismo pues va de la mano o sea no sé si existe un y va muy mal de lo que mencionaba existirá un concepto similar de sindicato charro en la Palestina ocupada vinculado al sionismo seguramente sí porque es brutal lo que hicieron realmente lograron extirpar múltiples elementos del socialismo había proyectos socialistas que llegaron a Palestina fueron minoritarios pero llegaron que buscaban crear un proyecto conjunto a la bombardeante y judío europeo pero se sumó porque lo aplastaron y ahora que es lo más que identificamos obviamente con la socialdemocracia obviamente por ejemplo el juez de Lmer se ve como un socialdemócrata y es un asesino también de masas Shimon Pérez y Shaq Rabin ellos eran la izquierda bueno obviamente no izquierda izquierda que verán un burgués dentro de las entrañas del sionismo y ¿qué diferencia hay por ejemplo con personas como Netanyahu? pues pocas realmente a Shimon a este y Shaq Rabin lo acaban matando porque por lo de Oslo a pesar de lo ineficiente que fueron los acuerdos de Oslo lo mata de hecho un seguidor de los cajanistas este se me olvidó el nombre de la persona que lo mata que lo ejecuta a este Isaac Rabin y atentos por ejemplo ¿saben previo a que lo mataron qué ocurrió? le lanzaron justamente hablando del cajanismo del sionismo religioso le echaron una maldición a este hombre hubo un ritual creo que en Jerusalén que se reunieron muchísimos rabinos ortodoxos pero sionistas y le echaron una maldición de muerte y días después llegó un gatillero y le disparó y uno de los rabinos que hizo esto se llama Punza Vidura de hecho ese es el ritual el nombre del ritual uno de los rabinos era mexicano Yosira Yan nació en México y se acabó convirtiendo en un invasor de Palestina le echó esta maldición a uno de los liberales y a fin de cuentas no hay como ya distinción entre ellos yo no veo ninguna distinción entre Noranyahu o Benny Gantz o John Canante que distinción hay con Ariel Sharon yo creo que no sé quién sea Pedro Milankowski o Ariel Sharon y luego creo que no sé si preguntaron ah las universidades es muy importante yo no yo no estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México bueno la mayoría supongo que estudió ahí aquí y creo que conocen en ciertas facultades y ciertos institutos creo que conocen lo que ha hecho el sionismo y lo que busca el sionismo en ciencias es muy conocido lo que han hecho otorgando becas para llevárselos a estudiar en la Universidad de Jerusalén al Instituto Wiseman etc o sea lo que buscan es una fuga de cerebros acercarlos al sionismo ver los beneficios del sionismo y contarlos eso se busca y tenemos el de ciencias nucleares también no sé cómo está en cada facultad pero eso es un caso también del Politécnico bueno en la fe me lo mencionaban ayer en la feria del libro del Politécnico de hace un año el invitado de honor fue Israel hubo manifestaciones creo que hubo unas muy tímidas entonces es eso normalizar la existencia de Israel no podemos permitir eso no podemos permitir que todavía a comienzos del siglo a comienzos del siglo XXI en el nuevo milenio existan aberraciones como el ente sionista me explicó no puede existir que a esas alturas tengamos eso que todavía esté el imperialismo y el racismo y el supremacismo pero algo lo vuelvo a mencionar refiriéndome a lo que mencionaba el compañero algo tan abyecto que presuma el descuartizamiento de la niñez palestina que están exterminando un pueblo no podemos normalizar al ente sionista por eso me sorprende Barella ha normalizado la sesión con el ente sionista como puedes normalizar con eso no se puede es imposible y lo primero es justamente ir en contra de esa narrativa que normaliza esa pincha abominación son unos putos genocidas o sea lo digo aquí porque no hay ninguna autoridad viendo son unos pinches genocidas sin importar la perspectiva desde que le vea desde donde se le vea lo son invasores genocidas historicidas ecocidas cualquier concepto medio nativo que se aplique lo podemos vislumbrar en este momento porque se vanaglorian de eso es aterrador y bueno si también tengo un punto de inflexión en mi subjetividad pues yo no puedo o sea es es cansado a veces hablar de esto tanto tiempo si porque este monólogo lo doy aquí lo repito y lo repito digo con sus variaciones pero es imposible que estamos hablando de seis meses seis meses y no ha logrado frenar esa velocidad ¿cómo se le frena? pues si las marcas son importantes el boicote es importante sin duda se le tiene que frenar con las armas pero ¿quién se va a atrever a atacar al encienista? ¿quién lo va a hacer? porque por dentro no va a colapsar ellos van a seguir aplaudiendo ver niños decapitados en las calles o palestinos enterrados vivos ¿quién va a atreverse a frenarnos? o sea no es ok si tenemos Hasbolá tenemos Alzarolá los arma Durán ¿pero luego qué? ¿quién se atreve a enfrentarse a una potencia nuclear? y por lo que han hecho ellos son capaces de usarlas es la gran diferencia ¿y quién sabe que sea más peligroso con la correa gringa o sin correa gringa? no lo sabemos y esa es la importancia de por lo menos informar a la población de lo que está pasando hay gente que no ubica dónde está Palestina en el mapa hay que compensar por eso no importa y pues yo creo que esto se puede replicar en útiles contextos ¿no? o sea ya hay marchas esto es interesante antes solo había esto en las aulas era raro pero ocurría en las aulas en espacios especializados debates en los medios pero ahí hay marchas a favor de Palestina en zonas de clase trabajadoras en la Ciudad de México porque sí en reforma pero ¿qué reforma? hay marchas en esa ha habido marchas en Vía del Carbón eso es importante se está empezando a difundir la lucha palestina y eso es primordial porque lo que ponemos es lo mismo representa múltiples luchas nada más que en este momento la población palestina está muriendo en lo que yo voy a hablar de los atractivos de fue asesinado y como yo voy a hablar bastante tiempo yo creo que cientos y miles de personas ¿no? y ya